Estamos acá desde el estadio Guillermo Slowin de Amatitlán, enlazando esta señal, hoy que se origina acá en las finales de las fuerzas básicas y se viene la tanda de penales. Entonces, pues es el equipo de municipal el que anota, ya estamos finalizando lo que es este, esta serie acá de la gran final a un solo partido que se juega en este torneo clausura dos mil diecinueve y llevándoles este servicio acá hoy desde el estadio Guillermo Slowin de Amatitlán. Se mantiene, se mantiene empaquetado al final la tanda de penales, uno a uno fue el marcador final del partido en los noventa minutos y ahora pues es el turno del conjunto de Petapa. Doy la bienvenida a mi compañero Luis Rojas, con quien compartiremos hoy la transmisión. Pues gracias a ustedes por estar en sintonía del ente deportivo oficial y acá pues llevando lo que es la tanda de penales, lo último que se está desarrollando acá desde el estadio Guillermo Slowin. Bienvenido Luis, un gusto saludarle nuevamente y bueno, hoy tendremos la final de la categoría Sub-17, pero en estos momentos vemos cómo se define el título para el campeón de la categoría Sub-15 y falla el conjunto de Petapa. Sí señor, muchísimas gracias José Manuel, un gusto, un placer saludarle a los estimados amigos que se conectan a través de la web, Lente Deportivo Oficial, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, de esa manera José Manuel ya estamos en las, creo que este es el último lanzamiento, el que se viene ahora por parte de ambos equipos, creo que se anota esto, ¿verdad mi querido Junior? Prácticamente Municipal estaría alzándose el título de la categoría Sub-15 en estas finales que se están disputando acá desde el estadio de Amatitlán, el Guillermo Slowin. Un bonito ambiente, un clima agradable, típico de este lugar, muy caluroso, bueno estaríamos por lo que 24, 25 grados centígrados, afortunadamente con un poquito de sombra nosotros acá y por supuesto las cámaras bien ubicadas, este es el momento para que lo viva junto al Lente Deportivo la definición, vaya forma, así que de esa manera Municipal está solventando muy, muy buena definición por parte de este chico que ha anotado este gol, ahora la responsabilidad le queda a su portero para poder, pues, de alguna manera adivinar lo que se viene, porque hemos visto muy buenos lanzamientos José Manuel y José Manuel Junior en torno a esta final, que se está definiendo desde el lanzamiento del punto de penal en la categoría Sub-15 entre Municipal y el equipo deportivo Petapa. Se viene el equipo petapeño, ahí está, se encarró, vámonos, colazo, para adentro, vuelven a empatarse las acciones, así que esto está más que interesante. En la tanda de los penales siempre trae eso, ¿no? El equipo petapeño siempre trae esa lotería, como se le llama, de conocer, pues, si falla el que viene, pues ya prácticamente la responsabilidad se quedaría para el siguiente Deportivo Petapa. Hay que acotar algo, José Manuel, me parece que esta es una final muy, muy desbalanceada, y lo digo no futbolísticamente, sino lo digo desde el punto de vista económico, todos sabemos la historia, el destino que tiene el equipo deportivo Petapa, que, pues, ya está rumbo al descenso, pero en sus categorías inferiores, en este caso a los Sub-15, está desarrollando un buen papel, y, pues, ahora lo vemos llegando en la final, nada más y nada menos que ante uno de los equipos que en estructura, pues, definitivamente es uno de los que mejor se arma, ¿no? Nos referimos al equipo de Municipal, y esto en torno a la dirigencia, a la estructura en sí, al apoyo que tienen los muchachos. Del otro lado, un Deportivo Petapa, sin lugar a dudas, un gran esfuerzo, un amor a la camisola, y el respaldo de los aficionados, de sus familiares, seguramente, del otro lado, de los graderíos del Guillermo Eslovi. Muchas gracias por la butaca, mi querido José Manuel, que nos acomodamos para ver el lanzamiento del equipo de Deportivo Petapa. Sí, y se mantiene empatada la serie, y si es así, se van a ir a muerte súbita, me parece, de no anotar el conjunto de Petapa. Buena cantidad de público hoy acá, en el Estadio Guillermo Eslovi, de Amatitlán, y estamos con ustedes a través del Ente Deportivo Oficial, en la página del Facebook, se viene la definición y la anotación para el conjunto de Petapa, y bueno, los nervios ahí, en los aficionados. Hoy ubicados los aficionados de Petapa, acá frente a lo que era la tribuna, porque pues ya no tiene el techo, me parece que está en remodelación este escenario deportivo, que pues realmente tuvo épocas gloriosas, cuando equipos de Liga Mayor estuvieron acá, disfrutando y disputando lo que eran situaciones en relación al fútbol guatemalteco. Ahora pues ese es el turno del equipo de Municipal, para lo que se viene, pues en la definición para el título al campeón de la categoría sub-15, Luis. Por supuesto, ¿cómo no recordar esa franja del equipo pepesquero? ¿Se recuerda? Ese Amatitlán se parece mucho a un equipo argentino, ¿verdad? La camisola, los colores y demás, muy interesante todo lo que se vivió en aquella época, no sé si estoy mal, ochentas, a principios de los noventas. Acá la definición de nuevo, yo creo que esto se va a ir a lo que ya todos, bueno, de hecho ya están en la tanda de muerte súbita, porque así es, ya los primeros cinco lanzamientos ya finalizaron, porque no creo que el conteo que llevamos acá, pues lo llevamos atrasado, no. Yo creo que aquí ya estamos prácticamente a muerte súbita, ahí la gente del equipo municipal, Banca, y los que están alrededor junto al cuerpo técnico, pues se abrazan, ahí en señal de unidad. El Deportivo Petapa lo vemos también de este lado, su cuerpo técnico, los que están en el banquillo también, muy pendientes de lo que se vendrá en este lanzamiento, cada quien apoyando a su equipo, por supuesto. Ya lo decía José Manuel, lo remarcamos, hay una buena cantidad de aficionados, tanto de Municipal como Deportivo Petapa. Petapa está acá, cerca de unos 20, 15 kilómetros de este recinto deportivo, y se dejaron venir los padres de familia de los jugadores del equipo deportivo Petapa. Lanzamiento entonces que corresponde al equipo Perico. Vámonos. Señoras y señores, la muerte súbita y la suerte corre a cargo de Municipal Categoría Sub-15, que se consagra campeón acá en el estadio Guillermo Slowin. En el tanto lo ha fallado el jugador deportivo Petapa. Es una lástima, ¿no? Bueno, hicieron un buen partido, el empate 1-1, pero pues esto ya es cuestión de concentración, es cuestión de que las piernas respondan, de que el cerebro también así lo dicte. En fin, Municipal ganando el título de este torneo clausura, es como un bálsamo, ¿no? Sobre todo porque cuando nos referimos a los otros equipos de categoría mayor, pues bueno, en la orilla se quedó el equipo de Municipal, pero estos patojos de la categoría Sub-15 definitivamente están coronándose como los campeones de esta categoría, derrotando los lanzamientos de punto penal y en este caso a muerte súbita al equipo de Deportivo Petapa. Así se escribe la historia entonces, el equipo de Municipal Categoría Sub-15 es el campeón del torneo clausura 2019. Ahí está la celebración, el momento en el que el cuerpo técnico de jugadores se abrazan y están celebrando este título. Del otro lado, la otra cara de la medalla, el equipo de Deportivo Petapa, pues obviamente un desconsuelo total, pero reitero, tendrá que venir la satisfacción de haber llegado hasta un punto en el que definitivamente, económicamente, porque hay que decirlo, el equipo de Petapa desde su categoría mayor, pues le ha tocado que sufrir, jugar con la más fea, como se dice, en este torneo clausura 2019. Y están las tomas, las imágenes para la historia y para el recuerdo para los aficionados, y en este caso para los jugadores del equipo de Municipal Categoría Sub-15. Sí, acá el saludo al público que vino a apoyarles, y esta definición que fue en muerte súbita para lo que es el título, el número de títulos será para el equipo de Municipal, pero le digo, son los equipos que más títulos tienen ganados dentro de lo que es el fútbol guatemalteco. Y un deportivo Petapa que al final se despide de esta participación, a esperar que el equipo mayor pues tenga la posibilidad de ascenso nuevamente, porque era la única participación que se tenía por el último equipo de Petapa que estuvo en Liga Nacional, su categoría Sub-15, y ahora pues tendrá que marcharse el grupo de jugadores ahí. Al final pues fue una serie cerrada, en muerte súbita se define en la tanda de penales, uno a uno durante pues el partido en su templo reglamentario, y ahora pues se vendrá el partido de fondo, que el cual tendremos acá, ya tenemos el enlace directamente gracias a ustedes a través del Ente Deportivo Oficial, llevándoles la transmisión. Estamos también a través de nuestra imagen televisión, allá en Quetzaltenango, para el departamento de Quetzaltenango, y TV Cable para siete municipios, que pues realmente hemos tenido ese respaldo para poder continuar dándoles a todos ustedes, amigos, este servicio que nos caracteriza, porque como programa del Ente Deportivo, con la vigencia de 22 años de transmisión allá en Quetzaltenango, ahora pues hemos aprovechado esta tecnología, las redes, la página del Facebook, y pues le damos este servicio gratuito completamente a todos los amigos que nos ven a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas personas también fuera de Guatemala, pues observando la transmisión. Ya los equipos, pues tanto el equipo de Petapa y Municipal, pues se tendrán que retirar, se viene la premiación, vamos a tener acá el momento de la premiación, donde al final los personeros de la Liga Nacional del Fútbol de Guatemala, pues van a hacer entrega al equipo campeón de esta categoría sub-17, el conjunto de Municipal. Partido de fondo, Siquí Nala, enfrentando al equipo de Chelajú, en la categoría sub-17, dignos equipos que al final pues llegan a la final, lograron clasificarse en el grupo número dos, y es que fíjese, Luis y amigos televidentes y amigos que nos observan, los cuatro equipos que disputaron la ronda de semifinales, fueron los cuatro equipos que al final estuvieron participando en el grupo número dos, algo peculiar, el equipo de Xela, el conjunto de comunicaciones, Siquí Nala y Malacateco, fueron los finalistas de este torneo, y los cuatro equipos pertenecieron al grupo número dos, en la fase de clasificación de esta clausura 2019. Y ahora los finalistas, Siquí Nala y el equipo de Chelajú, Siquí Nala dejó en el camino al equipo de Malacateco, y el conjunto de Xela pues que deja en el camino al equipo de comunicaciones. Interesante, José Manuel, y esto habla acerca del trabajo en ligas inferiores de estos equipos, por qué tener a un equipo de Xela y a Siquí Nala ya entrándonos en materia, categoría sub-17, que es el partido que se viene en la final. Pues bueno, reitero, hay que felicitar al cuerpo técnico, a la dirigencia, padres de familia, que sin lugar a dudas, son los que más viven, los que más sufren, los que más disfrutan, sin lugar a dudas, este momento que les da la posibilidad de poder disputar la gran final de la categoría sub-17. Ahí están las últimas instantáneas del campeón de la categoría sub-15, porque el choque que vamos a transmitir para todos ustedes es el que será ya en pocos minutos, cuando son las 12 horas con, a ver si usted me facilita ahí, 12 con 12, 12 con 11, casi capicúa, 12 horas con 11 minutos, ya dentro de unos segundos estaríamos en 12, en fin, es el momento que transcurre acá, y por supuesto le estamos saludando con mucho cariño, con mucho precio, y lo que dice José Manuel, yo me sumo a esto, no es por echarle flores, ni mucho menos, pero este es un gran esfuerzo, imagínese usted, recorrer un poco más de 250 kilómetros, desde la ciudad de Altense, desde la tierra de la luna de Xelajú, para estar acá, en el estadio Guillermo Zlovin de Amantitlán, pues no es fácil señores, es cuestión de tener la voluntad, es cuestión también de tener el respaldo, y a esto también quiero llegar, agradecerle a nuestros amigos patrocinadores, el estar con nosotros, el respaldarnos, el acompañarnos, y por supuesto, para todos ustedes, que en casita están, en el trabajo, en el que hacer de cada día, en este sábado, nos acompañan, con la señal del Ente Deportivo, ahí a través, del Facebook, y por supuesto, de las distintas plataformas, que hablas con trabajo José Manuel. ¿Qué quisiera yo estar en la casa, sentado, observando la final, de este partido, con un delicioso ceviche, hoy día sábado, o sea, ¿apetece o no don Luis? Por aquí vamos a entrar, le da una mojarra mejor, sí señor, sí, yo prefiero la mojarra. ¿No son mojarras de aquella señora? No señor, para nada, no, eso no. En aquel tiempo eran mojarras, ahora es, ¿qué? el famoso pollo con crema, y, ¿qué más? Y aquí hay hierbas. Pero no nos metamos a esos menesteres. Bueno, le vamos a dar la cordial, bienvenida a nuestros patrocinadores, hoy acá desde el estadio Guillermo Slowin, de Amatitlán, vamos a un contacto comercial, estamos a través del lente deportivo oficial, en el Facebook, no cambie, realmente pues estamos, acá para llevarles lo que es la final, de la categoría sub-17, tuvimos la oportunidad de observar ahí, la celebración, el festejo, y lo que hizo, el conjunto de municipal, como actual campeón de esta categoría, sub-15. Vamos al mensaje, de nuestra transmisión, oficialmente, y volvemos acá, porque ya los equipos se preparan, para lo que es el partido de fondo, en la gran final, de la categoría sub-17. Caminamos paso a paso, junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional, y estructuras metálicas, con etiqueta de líderes en la región, la rentabilidad de su empresa, también es nuestra, por eso, damos los mejores precios, en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas, y unidades móviles, Big Printer, pioneros en impresión a gran formato, Lubrifrenos Sifuentes, frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva, y correctiva, para todos los modelos, y líneas, de vehículos americanos, asiáticos, y europeos, diésel, y gasolina, servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante, sistema de frenos, sistema de enfriamiento, servicio completo, en cambio, y limpieza de aceite, con el supermercado, más completo de lubricantes, para el suroccidente, estamos en séptima calle, 227 zona 2, Cuesta Blanca, Lubrifrenos Sifuentes, somos especialistas en frenos, el agua es mi vida, es agua linda, más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín, más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda, más que chamusqueros, somos un equipo, somos la generación del AX, más que agua pura, somos agua linda, para cooperar con tu futuro, para que compres ese terreno que tanto quieres, para que construyas esa casa que has soñado, para que hagas crecer tu negocio, bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios, COSAMI, líderes en soluciones financieras, Między Actu� y Sifuentes, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Daniel Morales. Gracias. 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 за vital. Y a la final. la final, la categoría sub diecisiete跟大家. la la final La final, la categoría sub diecisiete. El. La. la, la certeza. ada de la misma manera, en ambos banquillos. Por supuesto, se vendrá el arranque de esta grand final de la categoría sub diecisiete del torneo. De la liga nacional entre el equipo del muscle, Mario Campo Seco, y los naranjeros y del Deportivo Siquinala, José Manuel. Sí, el técnico del equipo de Xera, Luis Claudio de Oliveira en el banquillo, y el técnico del conjunto de Siquinala, el profesor Carlos García. Va a arrancar entonces el inicio del partido, el árbitro central Obed Leal, para lo que es esta finalísima, noventa minutos o más, se puede definir en noventa minutos, o en la tanda desde el punto penal, al campeón de la categoría sub-diecisiete, hoy la transmisión acá, a través del estadio Guillermo Slowin, de Amatitlán, llevándoles este servicio, y gracias a ustedes por ya estar conectados, muchas personas pues se han conectado directamente a la página oficial del Ente Deportivo, Carlos Grijalva, Canadí, Paul Río Rosal, Carlos Gramajo también, gracias por su sintonía, pues estamos bien por acá, mi hermana José Fina Soberán, y también Freddy Raúl, está observando, y a mi esposa también, pues saludos, está pendiente de si de verdad veníamos para acá o no, Luis. Bien, aquí está bien portado José Manuel, no se preocupe señora, aquí está muy bien portado el tipo, y cualquier cosa yo le aviso, ¿eh? Y junto con el Junior, pues hoy llevando la transmisión, Fernando Díaz, también con la cobertura, allá en el estadio, el trébol, recordarles de que se juega el partido de vuelta de la semifinal de la categoría sub-20, arranca el partido. Arranca la gran final entre la categoría sub-diecisiete del equipo del Chiragú Mario Camposeco, y el deportivo Siquinalá, primeros instantes del partido, muchísimas gracias por su sintonía, ataca el equipo de Siquinalá por la banda de la izquierda, ahí tiene el balón en control Daniel Romero, la tiene Romero, ahora la combina para donde se ubica Anthony Figueroa, el trazo de Anthony buscando la ofensiva del equipo deportivo Siquinalá, de nuevo el equipo naranjero con el balón, domina la mitad de la cancha, abre por la banda de la izquierda, donde se ubica en este caso Daniel Romero, la tiene Romero, Romero para la ubicación de su compañero, sin embargo, Kevin Gómez no llega a la cita, y es un saque de banda que favorece al equipo del Chiragú Mario Camposeco, primeros instantes, primeros segundos de esta final de la categoría sub-diecisiete, saque de puerta que favorece al equipo del Chiragú Mario Camposeco. Daniel Morales con el lanzamiento de este balón, vámonos, al lanzamiento se viene para la mitad de la cancha, domina el equipo de Siquinalá, el rechace por parte de la media cancha, y el balón de nuevo en un saque de banda que favorece al equipo del Chiragú Mario Camposeco. Reiteramos el agradecimiento, por supuesto, por su sintonía, y por estar conectados al ente deportivo, gracias a quienes nos respaldan en esta transmisión, por supuesto, siempre lo reiteramos, nuestros amigos, el brazo más importante que por supuesto, son nuestros patrocinadores. Ahí está de nuevo el saque de banda que favorece al equipo del Chiragú Mario Camposeco. La tiene el equipo Superchivo en la mitad de la cancha, se escapa en este caso el número diez, Carlos García, la tiene de León, bien, muchísimas gracias, la tiene de León, el balón que se pierde por la lateral que favorece al equipo de Deportivo Siquinalá, el rechace por parte de Luis Herrera para el equipo del Chiragú Mario Camposeco con el número catorce en su dorsal. Ahí está el saque de banda que favorece en este caso el equipo de Deportivo Siquinalá. La tiene Kevin Gómez, pide el balón Kevin con el número nueve, hará el lanzamiento, vamos, le dice el cuerpo técnico del equipo del Chiragú Mario Camposeco, se hace el lanzamiento de manos, rechace por parte del equipo Superchivo. La tiene de nuevo en este caso Romero, Romero que se escapa por la banda de la izquierda, impone condiciones la saga del equipo del Chiragú Mario Camposeco, pero vuelve a tenerla el equipo de Deportivo Siquinalá por la banda de la izquierda. El balón se pierde y es un saque de banda que favorece al equipo del Chiragú Mario Camposeco. Primeros minutos de este partido José Manuel, todavía no toma ritmo en este caso, sin embargo ya se ven que ambos equipos me parece que vienen a conocerse, bueno se conocen obviamente, pero de alguna manera los primeros instantes de este partido están intentando de alguna manera manejar el ritmo. Sí, ya casi tres minutos de esta primera parte y acá pues se pierde el balón. Tranquilidad por parte de lo que es el equipo de Chiragú Mario Camposeco y de Siquinalá en los primeros tres minutos acá en el estadio Guillermo Slogin en la gran final de la categoría sub-17. Ahora Chiragú pues recupera el balón y vamos a ver por qué este campo se presta para poder tener un buen fútbol. Vemos pues en plenas condiciones el césped acá en la gramía del estadio Guillermo Slogin de Amatitlán y nosotros acá, don Luis y Junior, pues acá haciendo trabajo en espacios reducidos. Sí señor, nos quitaron el techo, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a tener una cabina con techo, pero me parece que lo que están intentando es mejorarlo y eso obviamente hay que hay que reconocerlo, ¿no? Ojalá en la próxima oportunidad que tengamos de estar acá pues ya tengamos las condiciones necesarias para poder realizar de una buena manera nuestra labor periodística. Es el despeje que favorece el equipo del Xeragú Mario Camposeco. Se viene el equipo superchivo, los superchivitos, ¿se puede decirlo? Vámonos entonces, ahí está el control del balón, pasa la mitad de la cancha, se cruza la misma, ahí la tiene en el control el equipo superchivo, la tiene en este caso Rodrigo Gómez, él es una falta, dice el árbitro, es una falta que favorece al equipo del equipo deportivo Siquinalá. Cuatro minutos, ya casi cinco de la primera parte en esta final de la categoría su diecisiete cero a cero, el marcador, si usted recién nos sintoniza, le contamos que recién arrancó hace casi cinco minutos el partido final, entre las categorías su diecisiete del equipo de Xeragú Mario Camposeco, y el deportivo Siquinalá, excelente deportivo transmitiendo en vivo y en directo desde el estadio Guillermo Slowin. Sí, también con el enlace especial de nuestra imagen televisión a través de Cervicable para Quetzaltenango, y a través de TV Cable, para siete municipios, están observando nuestra transmisión, gracias a don Freddy Galvez y compañía ya, en nuestra imagen televisión con el enlace, con el enlace, mejor dicho, en directo de hoy, acá desde el estadio Guillermo Slowin de Amatitlán. Sí, acotar de que hay jugadores del equipo de Xeragú, el caso de Daniel Morales, Luis Herrera, Brian Signor, también Ramiro Lunas, un jugador que pues ha tenido promoción a las categorías sub veinte, el caso de Elmer Cardosa, también, y vamos a ver hoy cómo se presentan, Mauro Pérez, también es otro de los jugadores que ha tenido promoción a categorías inferiores de la diecisiete a la veinte, y es lo que se trata, pues en sí, la filosofía que se pueda tener en cada uno de los equipos para que pues se pueda promover jugadores de categorías inferiores a las categorías que pues vienen para arriba, directamente, y pues en esta final, tanto Siquinalá como Chela buscando, sin duda alguna, pues el título interesante, y en el caso de Siquinalá, pues buscando su primer título en esta categoría, ya que Chela ya tuvo la oportunidad de levantar una copa en el año dos mil seis. Ahí hace algunos años, ¿eh? Bueno, ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora de de poder de nuevo darle una satisfacción a toda la afición de Quetzaltenango, que dicho sea de paso, se ha alejado del recinto deportivo del Mario Camposeco cuando juega el equipo mayor, eso es evidente, no ha terminado como el mejor taquillero en esta campaña. Ojalá para la apertura, la planificación sea seria, sea concreta, y que se le pueda responder a una afición que es muy exigente, pero que a pesar, bueno, también por ser exigente, pues necesita que se dé calidad, necesita que se le lleve un equipo serio, necesita que se respete, pues justamente una planificación, porque debido a ello es que muchísimas, en muchísimas ocasiones fracasan los equipos. Ahí está el desarrollo del partido, la tiene el equipo deportivo Siquinalá, balón dividido, la toma el equipo del Xerajú, Mario Camposeco, en la mitad de la cancha, se rompe, se viene el centro, no, decide hacer un regate, vámonos hacia atrás, de nuevo el control para el equipo del Xerajú, Mario Camposeco, la tiene Andy en este caso, vamos Andy, le dicen, ahí la tiene el equipo del Xerajú, Mario Camposeco, se marca un fuera de juego, y es tiro libre que favorece al equipo de deportivo Siquinalá. Seis minutos de esta primera parte, cero a cero el marcador en el estadio Guillermo Slowin, enfrentamiento entre las categorías sub-17 del Xerajú, Mario Camposeco, y los naranjeros de Siquinalá. Saque de portería que favorece al equipo de Siquinalá. Se viene Fernando Ramos con el despeje, balón que cruza la mitad del terreno de juego, el control se vendrá del otro lado por parte de la saga del Xerajú, Mario Camposeco. Sale un poco preocupado, peligroso, la saga del equipo Superchivo, controla a través de Fermín Guerra, en este caso el equipo de Siquinalá, y se viene el cobro del primer tiro de esquina, favorece a los naranjeros del deportivo Siquinalá. Siete minutos, se viene el primer tiro de esquina, veremos qué tiene en cuanto a la preparación del mismo, el equipo naranjero. Ahí está el control del balón, la tiene Romero. Romero con el centro, ¡oh! El cabezazo. Vea usted lo que acaba de ocurrir. El portero piensa mucho en su salida y entonces divide el balón, se viene el cabezazo por parte del jugador del equipo. ...que pudo haber evitado esta misma. Así que, un balón dividido que deja golpeado el equipo, en este caso el jugador del equipo de deportivo Siquinalá, al minuto ocho de la primera parte, la primera llegada más clara del partido, pues corresponde al equipo naranjero. Sí, y ahí con alguna complicación el jugador del equipo de Siquinalá en esta acción del partido, Daniel Morales, el guardameta del equipo de Shella, al final evita ahí la posibilidad de el jugador Andy Ayala, es un jugador que tiene promoción también ya en liga de segunda división, el conjunto de Siquinalá, pues ha tenido jugadores interesantes y en este caso no es la excepción, el caso de Andy Ayala con la camisola número diez, ella se está restableciendo y va a tener que retornar al terreno de las acciones. Bien, el despeje, la acción está acá por parte del equipo de Shella, Juan Mario Camposejo. Ahí está el control del balón del equipo de Siquinalá, vámonos, dice el equipo de Shella, la tienen en la mitad de la cancha. El control del balón, rechazo de la zona defensiva del equipo deportivo de Siquinalá, zona defensiva, controla el equipo de Shella. Tiene que despertar Shella, José Manuel. La llegada la tiene en este caso por la banda de la izquierda el equipo de Siquinalá, el equipo de Superchivo. Ahí está el control del balón, vámonos hacia atrás, se vendrá al centro, el remate, centro, y el primer gol. ¡Gol! ¡Chivo! El Mercardosa al minuto nueve de la primera parte, en un balón que parecía fácil, pasó coqueteando toda la zona defensiva del equipo de Siquinalá, el uno a cero, lo marca el equipo del Shella, Juan Mario Camposejo, nueve minutos de la primera parte, uno a cero, arriba, el equipo Superchivo en esta final sub-17. Y es que al final pues es el Mercardosa, un jugador que ha madurado bastante en este proceso en relación al equipo de Shella, Juan Mario Camposejo, con sus canteras. Recién estuvo con selección nacional, la categoría sub-17 que estuvo participando en el premundial, pues en Estados Unidos, y ahora pues tiene la apertura del marcador ahí, muy bien en el centro, la intención que se tiene para poder hacerle daño al equipo de Siquinalá, el caso del guardameta Fernando Ramos, que únicamente pues ve cómo al final la pelota se va al fondo de la portería, y es la primera anotación del partido, y Shella pues ya toma ventaja en este encuentro de la gran final del torneo clausura dos mil diecinueve, pues para lo que es la categoría sub-17, buscando el título Shella y el equipo de Siquinalá. Bien lo decíamos, tiene que despertar Shella, y justamente despertó a los nueve minutos tras la primera llegada que había sido del equipo deportivo Siquinalá. Aparece entonces, en este caso, el Mercardosa para el uno a cero al minuto nueve, y el equipo del Shella, Juan Mario Camposejo, se pone en ventaja en esta gran final desde el estadio Guillermo Islovin. Ataca el equipo deportivo Siquinalá. Vamos a ver qué tienen los naranjeros para poder rescatar este resultado. Ahí está el equipo de Shella, que domina la mitad de la cancha. La tienen en el control del balón, en este caso el equipo Superchivo. Se vienen, abren por la banda, no, vámonos por el centro, se viene, filtración de balón, la misma que recupera el equipo deportivo Siquinalá a través del número catorce, en este caso Daniel Romero. La tiene Romero hasta atrás, donde se encuentra Fernando Romero. ¿Serán hermanos? Puede ser, familiares y demás. El despeje del portero del equipo de Siquinalá, que pasa la mitad de la cancha. En el control la tiene el equipo del Shella, Juan Mario Camposejo, en su zona defensiva. En este caso, William Saucedo. Ahora la tiene el equipo de Siquinalá. En el remate, el balón que se va encima de la portería, a pocos metros. Nada más es un acercamiento del equipo de deportivo Siquinalá. Balón que no le hace daño a Daniel Morales. Es minuto doce. Ahora sí, minuto doce. La segunda llegada clara, en este caso, el primer remate a puerta del equipo de deportivo Siquinalá. Recuerde, estamos en vivo y en directo a través del ente deportivo, en esta transmisión de la final, categoría sub-17, el despeje de Daniel Morales. Pasa la mitad de la cancha, el cabezazo de la zona defensiva. Banda de la izquierda la tiene el equipo del Shella, Juan Mario Camposejo, balón que sale, en el saque de banda que favorece a los superchivos. La tiene el equipo superchivo, Alfonso, tú con el balón. La tiene, en este caso, el equipo del Shella, Juan Mario Camposejo. Se escapa Ramiro Luna. La tiene Luna, abre por la banda de la izquierda. Carlos de León ahora con el control del balón. Carlos viene hasta atrás, en su zona defensiva, donde se ubica, en este caso, el jugador del equipo superchivo en el despeje. La tiene el equipo chivo. Por la banda de la izquierda, parece ser la favorita, porque de ahí surgió el centro de la primera anotación del equipo de Shella. Balón que se pierde, y es un saque de banda que sigue en control por parte del equipo superchivo. La tiene, en este caso, el equipo de los superchivos en el remate. Balón que se estrella en la muralla de Siquinalá. Ahora recupera el equipo naranjero. Zona de la defensa todavía, mitad de la cancha que no se cruza. Ahora sí, se viene contragolpe. No, el control por parte del equipo superchivo a través de Alfonso. La tiene de nuevo el equipo visitante. Ahí está Cardosa con el balón. Quiere abrir, pero muy bien la zona defensiva. Trata de recuperar balón dividido. Controla. Vámonos hasta atrás. Seguramente intentará tocar el balón para la ubicación, en este caso, de Alfonso Tuk. No, no lo busca. Seguro lo tiene que, se tiene que deshacer del balón. Ahí está el forcejeo. Esconde bien la pelota. Sí, señor. Ahí está el equipo superchivo dominando. Quieren abusar un poco también, me parece. Tenía muy, muy cerca su lateral. No lo vio de esa manera. Y es una falta. Antes se cometió la falta por parte del jugador del equipo del Charajú, Mario Camposeco. Ha marcado una falta en la mitad de la cancha. El árbitro central, Obed Leal. Minuto catorce de la segunda parte, como que dice nada, ya cumplimos el primer tercio de los primeros cuarenta y cinco minutos de esta final. Categoría sub-17 de Charajú, Mario Camposeco y el equipo de Siqui Nalala. Tiene el equipo superchivo. Está ganando uno a cero. Se viene el trazo por la banda de la izquierda. El rechace de la zona defensiva para cualquier lugar. Y es un saque de banda que favorece al equipo chivo. Y es que el caso de Elmer Cardosa, mencionamos, camisó la número veintidós. El anotador del gol del equipo de Chela, Jul, que tiene ventaja en esta primera parte y en lo que va transcurriendo ya de este partido. Fue vital también porque anotó en la fase, pues hace una semana directamente cuando el equipo de Chela visitó y dejó fuera al conjunto de comunicaciones allá en el estadio Cementos Progreso. Dos a cero iba ganando el equipo de Chela. Luego pues se viene la remontada quizás del equipo de comunicaciones en el dos a dos. Y esta bonita jugada acá que está ensayando Carlos de León. Y al final pues recupera el conjunto de Siquinala. Pero sí les quería contar esto porque Elmer Cardosa pues es un jugador interesante. Ya jugador de selección nacional. Y ahora pues acá jugando la final. Pues junto también al caso de Francisco López, que es otro de los jugadores que ha tenido promoción a lo que es la selección nacional en esta categoría sub-17. Jugadores interesantes del equipo de Siquinala. Guardameta Fernando Ramos con muy buenas condiciones. Andy Ayala. Lester López también es otro jugador interesante. El número 13 también, Anthony Figueroa. Así que mucho cuidado ahí a las posibilidades que pueda tener el conjunto de Siquinala. Y la defensa que tiene que estar muy atenta directamente en lo que trata el conjunto de Siquinala de hacer para poder empatar este partido. 15 minutos en la primera parte. Se viene el despeje de portería por parte de Ranier Morales para el equipo del Xerajú Mario Camposeco. La tiene Morales en el lanzamiento. Intenta ganar. Imposible para el jugador del Xerajú Mario Camposeco y su saque de banda que favorece al equipo deportivo Siquinala. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en esta finalísima. Le recordamos, gana el equipo de Xerajú desde el minuto 9. Anotación de Elmer Cardosa. Al minuto 9, 1 a 0. Está ganando el equipo del Xerajú Mario Camposeco. Saca una tarjeta María, don Obed Leal. Es una falta en favor del equipo de Xela. La primera tarjeta María es en favor del equipo del Xerajú Mario Camposeco. Amonestó a William Sánchez. Sí, algún reclamo. Ah, mire pues. Algún reclamo me parece por parte del jugador del equipo de Xela o fue al contrario. Vamos a corroborar al final a quién fue la tarjeta de amonestación. Sí, porque William Sánchez es el que se apresa ahí para poder hacer la marcación. El central, el jugador defensa central del equipo de Xela. En los antecedentes usted nos contaba que en la fase de clasificación el equipo de Xela se impuso con categoría al equipo de Siquinalá. Me parece que es una serie que de alguna manera puede parecerse un poco a ese partido. Sobre todo porque cuando se dan jugadas como estas que usted recientemente acaba de ver, fácilmente se pierde el balón. No se tiene mucha fluidez por parte del equipo de Siquinalá. Se ve que Xela es un equipo que tiene mejor trato de balón, que tiene un mejor sentido de juego. Sabe la ubicación de sus jugadores, sabe cuándo atacar, como en este caso vea usted, se viene la falta por parte del equipo de Siquinalá. Pero de alguna manera esto nos retrata un poco el resumen que nos mostraba José Manuel antes del inicio de esta transmisión, en donde el equipo de Xela con categoría se impuso y en condición de visita. Sí, en condición de visita y en condición de local también tuvo victoria al equipo de Xelajú. Son situaciones y datos, pero ya esta es una final, es un partido que puede lucir distinto para el equipo de Siquinalá. Si trata de hacer de tener la pelota, pues de con calma ir generando jugadas acá, error de la defensa. Viene el equipo de Xela, el centro que se vino por la derecha, sin embargo no se supo aprovechar, se pierde el balón. Ahí de nuevo recupera el equipo de Xela, la tienen los superchivos, ahí está en el control del balón, la tiene Gómez, el centro que se vendrá por la banda de la derecha, buscará el tiro de esquina. No, sencillamente la regala, de nuevo le regala gracias al equipo de Siquinalá. Y ahí están jugando al gato y al ratón, se vendrá al centro y es el primer tiro de esquina que favorece al equipo deportivo Siquinalá. Dieciocho minutos, ah sí es para Xela, es para Xela, sí señor. Dieciocho minutos de la primera parte se vendrá el primer tiro de esquina, veremos qué tipo de ensayo tiene el equipo de Xela en este lanzamiento del tiro de esquina que favorece al equipo superchivo que gana justamente desde el minuto nueve en este marcador de la final. Ahí está el balón, la tiene Fernando Romero que controla y sale de manos buscando la fluidez, sin embargo se pierde en la salida, recupera el equipo de Xela, sirve la misma y el rechazo de la zona defensiva y se pierde por la lateral, no, la recupera el equipo de Siquinalá. Ahí pelea con todo el balón el equipo del Xelajú Mario Camposeco a través de Rodrigo Gómez, la tiene Gómez, la combina para donde se ubica, en este caso López, Ramiro Luna de nuevo en el control de la misma, la tiene Gómez en el centro, sale el portero y puñetea, deja suelto el balón, el remate, vea usted. Se apresuró el número veinticinco, Ramiro Luna y el balón se pierde por encima de la portería cuando marca el minuto diecinueve de la primera parte, pierde Xela, una opción muy clara en un error de salida del guardameta del equipo de Siquinalá. Tiempo para darle el agradecimiento especial a nuestros patrocinadores que siempre confían en esas transmisiones. Big Printer, somos impresión a gran formato, somos líderes en el suroccidente del país. Big Printer, impresión a gran formato allá en Quetzaltenango. Repuestos, Will, nuevos y usados, gracias a don Wilson Hernández ahí por siempre tener el apoyo respectivo y le recomienda repuestos nuevos y usados, Will, que cuando maneje no use el celular. Nueva Luna, S.A. Corporación Nueva Luna y todos los amigos allá, pendientes de la transmisión también, en relación a lo que es pues esta transmisión y el apoyo que le dan a nuestras transmisiones. Refrigeración Alpina también es otro de nuestros patrocinadores, aire acondicionado y refrigeración, a la vanguardia en refrigerantes para lo que es el cuidado del medio ambiente. Y recuerde que estamos a través de nuestra imagen televisión, a través de Cervicable y TV Cable para Quetzaltenango y siete municipios. Climarco también es su centro de pinturas, automotrices, arquitectónicas e industriales. Más de 40 años de experiencia, Climarco, calidad y variedad en pinturas. Autorepuestos, Terz Carlos también apoyando esa transmisión. Repuestos para vehículos japoneses, línea para motor, suspensión, frenos, lubricantes y servicio mecánico. Siempre pues a la vanguardia. Agua linda, te cae bien. Agua linda es pureza natural. Hoy acá desde el estadio, Guillermo Slowin llevando esta transmisión. Gracias a nuestros patrocinadores, al apoyo de ellos y pues a ustedes también por estar siguiendo esta transmisión a través del Facebook Live y de los medios que pues estamos mencionando. Lubro y Frenos y Fuentes también es otro de los patrocinadores a esta transmisión y como siempre, Cosami, su cooperativa de confianza, teniendo el apoyo directamente a esta transmisión hoy acá que se origina desde el estadio Guillermo Slowin de Amatitlán. Efectivamente, el partido, que aunque lo gana Xela, no tiene un dominio total sobre el equipo de Siquenala. Errores como en este caso podrían ser aprovechados para la segunda notación del equipo Superchivo. Se viene el centro, que queda, vea usted lo que hace el portero, el balón adentro. Mauro Pérez aprovecha el regalo. Todavía es Navidad, no, le falta la Navidad, pero ahí está. Recibe Mauro Pérez, el balón duda, en este caso el portero duda en tomar el balón. Anota de nuevo el equipo del Xelajú Mario Camposeco. Mauro Pérez, al minuto 22, el equipo de Xela, lo gana 2 a 0, minuto 22, y cae el 2 para el equipo de Xela, 2 a 0 para ganar, justamente empezar a ganar este partido al minuto 22. Reiteramos, Mauro Pérez anota el 2 a 0 tras un grueso error del portero del equipo deportivo Siquenala, al minuto 22, falla en su salida, y muchas gracias para, en este caso, el jugador de Xela, que anota el 2 a 0 en la primera parte. Sí, interesante ahí, pues, la propuesta del equipo de Xela durante el torneo de la fase de clasificación. Mauro Pérez, pues, tuvo anotaciones interesantes, muy vistosas, por cierto, pegada de media distancia. Ahora vimos ahí la técnica, al final depurada, porque baja el balón, le quiere cerrar el ángulo, el guardameta del conjunto de Siquenala, al caso de Fernando Gómez, pero al final, pues, le favorece, pues, cómo mata ese balón y la manda al fondo de la red para poner al minuto 22, el 2 a 0 en favor del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Tendrá que manejar mejor el conjunto de Siquenala, pues, en este partido, muchos errores, muchas imprecisiones ahí, por parte de los defensas, y ahora, pues, Xela ya se pone con el 2 a 0 arriba, en la final de este torneo, pues, categoría sub-17 en el clausura 2019. Reitero lo que dije hace algunos minutos, no es que Xela tenga un dominio total, pero ha sido bastante, bastante certero en aprovechar este tipo de oportunidades que le quedan, por supuesto, no es culpa de los gores de Xela, sin embargo, creo que el equipo de Siquenala, de alguna manera, pues, en sus filas, digamos que en sus líneas, todavía no logra esa conexión, tiene una mitad de cancha que se pierde fácilmente, en fin, el equipo de Xela lo está ganando, desde acá uno lo ve de alguna manera fácil, pero hay que estar dentro del terreno de juego para poder lograr ese marcador. 2 a 0, minuto 24 del partido, ya lo está ganando el equipo superchivo, categoría sub-17, Guillermo Snowin, es el estadio donde estamos transmitiendo a través del ente deportivo, o el lanzamiento del tiro libre, que se pierde, y es un saque de portería que favorece al equipo del Xelajú, Mario Camposeco. Saludos para Jerselita Gramajo, para Xelajú Zona 10, observando la transmisión a través de la página oficial del ente deportivo, Ninetona, Ninetoba, Ovalle, también ahí pendiente de la transmisión, Alejandro de León, está también Ramiro Urizar, que le manda saludos a don Luis Rojas, dice por acá, y también a Luis Herrera Santizo, ahí observando la transmisión, vamos mi canchito lindo, dice el capitán, refiriéndose al capitán Luis Herrera del equipo de Xelajú, el caso de don Luis Herrera Santizo. Excelente, muchísimas gracias al compañero Ramiro Urizar, es un colega de trabajo, y nos da mucho gusto saludarlo, y que esté en sintonía del ente deportivo en esta final de la categoría sub-17, el equipo de Xelajú está ganando dos goles a cero acá en el estadio, Guillermo Snowin, la gente comienza a desesperarse, la afición que en buen número trajo el equipo de Siquenalá, del otro lado está la gente de Xela, creo que muy pocos hicieron el viaje, ¿verdad? José Manuel, obviamente se entiende la distancia y demás, aunque pues acá la Costa Sur está un poco cercana, de alguna manera eso ha facilitado que se venga una buena cantidad de aficionados del equipo deportivo Siquenalá, que están observando este partido, no lo gana el equipo naranjero, sin embargo, pues hay que apoyar a los patojos, porque justamente en estas categorías es donde necesitan ese apoyo y el respaldo de los aficionados, ¿para qué apoyan? O sea, hay público de Xela, ¿verdad? Permítame observarlo, me parece perfecto, sí, hay una muy buena cantidad de aficionados del equipo de Xela, de donde estamos transmitiendo de esta parte de la tribuna y un grupito que está del otro lado de la preferencia, si lo escuchó, haga casa o miso. Se viene el equipo del Xelajú, Mario Camposé, con la mitad de la cancha, recupera el equipo deportivo Siquenalá, falta que favorece al equipo naranjero, el minuto 26 de la primera parte, una falta más que se comete en la mitad de la cancha. Sí, saludos también para don Alfredo Rodas, hoy, pues, complicada la situación a él, para él, ojalá, pues, se recupere pronto, y, pues, ahí estamos por acá con el apoyo de Luis Rojas. Gracias, Luis, de verdad, ayer hicimos el contacto respectivo y hoy lo tuvimos acá, pues, directamente, y lo tenemos acá, y nos da gusto estar con Luis Rojas, que siempre, pues, apoya las transmisiones acá en la capital, fuera de la capital, cuando hemos venido en otras oportunidades. Saludos a don Enrique Villagrán. Me acuerdo de la quinta luna, ¿sabe? Sí, ¿verdad? Sí, señor, recuerdo con mucho cariño la quinta luna de Xela. Sí, en el 2012, allá en el Mario Camposeco. ¡Ahí está! El equipo de Siquenalá, vea usted, hay que tener suerte de portero, y pero es fuera de lugar, pero, sin embargo, es una gran recuperación, una buena jugada del equipo de Siquenalá, en un tiro libre, que bañó a toda la zona defensiva, sin embargo, ya estaba fuera de lugar el jugador del equipo de Deportivo Siquenalá. Así ven el contragolpe de Xela, el centro y el balón que se viene a recuperar por parte del Xelajú Mario Camposeco, jugada por la banda de la izquierda, tiene los súper chivitos, ahí está, con el balón este número 10, es bastante inquieto el patojo, ¿eh? Se ve que tiene técnica, se ve que es Carlos de León, ¿verdad? Así ven el centro de Xela, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Súper chivo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez el Mercardosa estaba en el momento y el punto exacto para cabecear el balón al fondo de la portería, y es el tercer tanto para el equipo del Xelajú Mario Camposeco, 3 a 0 en la final, sobre el equipo de Deportivo Siquenalá, minuto 28 de la primera parte, finalizando el número 27, ha ganado por arriba, lo ha hecho el equipo del Xelajú Mario Camposeco, 3 a 0 ya, el marcador en esta final. Sí, definitivamente, pues acá marca mucho lo que es la experiencia y la madurez que se pueda adquirir en relación a lo que se venga haciendo en las categorías inferiores, y acá el Mercardosa pues le pone la firma directamente, pues con el 2 a 0 directamente, en lo que ha sido la posibilidad para este conjunto de Xelajú Mario Camposeco, y tener ahí pues ya una ventaja más cómoda, lo que es la anotación número 3, ya convirtiendo en goleada directamente este partido, y pues lo que se ha venido dando para lo que es el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Vamos a ir compartiendo datos conforme vaya pasando el tiempo, porque aún falta pues el resto de esta primera parte, la segunda parte, y la reacción del equipo de Siquinala, que ahora en jugada de táctica fija, tendrá la posibilidad de acortar la distancia. Se viene el centro, y acá está el conjunto de Xelajú, atento, y ahora el árbitro central, pues una falta dentro del área, y marca el tiro desde los 11 metros para el equipo de Siquinala. Una falta ahí, me parece, al final, a través del jugador William Sánchez, y tiene la posibilidad entonces el conjunto naranjero, de poder acortar la distancia, cuando llevamos ya 29 minutos y medio de esta primera parte, y se apresta a realizar el cobro el jugador con experiencia, también el caso del número 10, Andy Ayala. Ay, 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 bueno, una final puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Minuto 29, minuto 29 del partido, el equipo de Siquinala puede venirse con el descuento, puede acercarse en el marcador, a ver, el lanzamiento autoriza al árbitro central, se viene el remate, adentro, gol, gol, de Deportivo Siquinala. Al minuto 30, llega el descuento en el marcador desde el punto penal. Lo ha hecho Andy Ayala al minuto 30, 3 a 1, tiene vida Siquinala, tiene vida este partido, José Manuel. Sí, al final, es la anotación que se marca y se da la posibilidad para lo que es este descuento en el marcador. Y Xela, pues ahora teniendo ahí, pues ya la presión de que sabe que el equipo de Siquinala tiene motivación para irse acercando en el partido. Y es que recientemente, lo platicaba Luis, y lo presentamos acá al inicio de la transmisión, el último partido que se dio entre ambos equipos en fase de clasificación fue en el Estadio Mateo Sica, y 8 anotaciones en ese partido. Fue favorable al equipo de Xela, 5 goles a 3. Sí, es un partido alegre cuando son muchos goles, y más en una final. Por ahora llevamos 4, 3 del equipo de Xela, y 1 para el equipo de Siquinala, que cobra vida. Ahí está el equipo naranjero, fuerte el despeje en la mitad de la cancha, una disputa bastante fuerte. Falta, dice línea, es un tiro libre que favorece al equipo deportivo Siquinala. El árbitro se guarda las tarjetas, dice que todavía no las va a sacar. La afición lo exige, pero es obviamente el que juzga en el terreno de juego. Es el árbitro central, en este caso, don Obed Leal. Ahí está, balón en los tres cuartos de cancha. Se vendrá el lanzamiento por parte del equipo deportivo Siquinala. Ahí están los naranjeros, intentando aprovechar esta oportunidad que tienen en cuanto a esta falta que se ha marcado. Autoriza al árbitro central, se viene el centro. El balón en el rechace de la zona defensiva del equipo de Xela. Cuidado que se vienen los superchivos en el contragolpe. Banda de la izquierda la tiene el equipo de Xela. Ahí está, se busca la conexión. Ahí está, muy bien. En el centro se va, se acerca, en este caso, de León. A ver cómo la define. Se lleva al portero. Se quita uno más. Y adentro, gol. 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 Del chelojo Mario Campo seco. Vaya contragolpe el que armó el equipo por superchivo tras el centro que no se pudo aprovechar en la falta por parte del equipo de Siquinala. A tres toques, vámonos para adentro. Se quitó el portero, se quitó a uno de los defensores. El balón al fondo. Minuto treinta y dos. Cuarto gol para el equipo de Xela. Está alegre la cosa, José Manuel. Le vemos un poco de barba ahí a Carlos de León. Ya a esa edad de los diecisiete años, pues ya tienen que usar la rasuradora. Y lo digo, ¿por qué? Porque le dio tiempo de aplicarse la espuma, afeitarse y ponerla donde él quiso para lo que es el cuatro a uno en el partido. Muy bien por Carlos de León ahí en la definición y la jugada con filtración, jugada vertical, que al final aprovecha el equipo de Xelajú Mario Campos. Con esta bonita final acá en el estadio Guillermo Esloguín de Amatitlán. Clima agradable, realmente no está fuerte la temperatura. Y les digo, pues con este césped que luce en buenas condiciones, pues se puede hacer un buen fútbol. Y es lo que hemos visto al final. La lucha de cada uno de los equipos. Él ha podido ser contundente en los minutos que van de esta primera parte. Y el equipo de Ziquindra, pues tendrá que remar contra la corriente. Ya cuatro a uno el marcador. Y esa anotación exisita de Carlos de León para lo que es, pues esto ya con tintes de goleada para el equipo superchivo. Lo decíamos, José Manuel, es un jugador que se ve técnicamente muy bien dotado. No es muy alto, como suelen ser los jugadores técnicos. Los distintos tienen mucha habilidad. Aparte, dio un poco de muestras de que tiene también esa facilidad en el regate. Un contragolpe mortal, totalmente desencajada a la zona defensiva de Ziquindra. Y se aprovecha por parte de Xela para el cuarto tanto. Se viene un tiro de esquina que favorece al equipo superchivo. Se ha cobrado el lanzamiento. Parece que hubo falta, no dice el árbitro. Aprovecha el equipo de Ziquindra para salir. La tiene el equipo naranjero. En este caso, Reiner Guerra. La tiene Reiner. Ahí está el balón por parte de Ziquindra. Mitad de la cancha. El control de la misma la tiene en este caso Andy Ayala. Ayala, el anotador del penal. Viene en el control de la misma. Va el balón que se va para un saque de banda que favorece al equipo del Deportivo Ziquindra. Ahí está el equipo naranjero. Se cobra el saque de banda. La tiene el equipo que viste de naranja. Ahí está en el control de la mitad de la cancha. El balón que se filtra. La recuperación de la zona defensiva. Con falta, dice el árbitro. Yo vi que le llegó al balón. Como debe ser. Ahí llegan y le piden que saque la tarjeta amarilla. Pero desde acá, donde estamos ubicados. Yo vi que llegó leal al balón. El jugador del equipo es súper chivo. Pero el árbitro central juzga que es una falta. Y entonces marca la falta que favorece sin tarjeta amarilla. Y favorece al equipo del Deportivo Ziquindra. Balón parado. En la táctica fija. Tiene otra oportunidad el equipo naranjero para acercarse en el marcador. Sí. Y saludos a don Freddy Galvez. Allá en nuestra imagen televisión. Está contento disfrutando ya de en 35 minutos de 5 anotaciones en este partido. Y bueno, le manda un saludo correcto también a Luis Rojas. Se viene el equipo de Ziquindalá en jugada de táctica fija. Balón que se viene. Esperemos la autorización del árbitro. Dice sí. Todo en orden. Vámonos. El silbatazo. El centro en el cabezazo de la zona defensiva de Xela. No pasa nada, señor. Otro contragolpe. No. Hay una falta. Yo vi que hubo falta. Pero bueno. Recupera el equipo de Ziquindalá. La zona defensiva del equipo naranjero. Roba al equipo de Xela. Sí, señor. Cuidado. Recupera de nuevo la zona defensiva del equipo de Ziquindalá. Ahí están los naranjeros. Los de naranja. Sí, esos que visten con el color que usted ya sabe. De nuevo el control del balón. Banda de la derecha. Ahí está. Muy bien la jugada. Se vendrá al centro. Primero lo tiene que controlar. Ahí está. El centro que baña la zona defensiva. Pero muy bien. También a las manos de Daniel Morales. Minuto treinta y seis de la primera parte. Gana el equipo de Xela. Uno a cero. Saludos. Uno a cero. Cuatro a uno, ¿eh? Cuatro a uno. Cuatro a uno. ¿Qué? Me estoy comiendo tres goles. Cuatro a uno. No gana, Xela. Es que sí tiene hambre, don Luis. Bastante, señor. Sí, es cierto. Hoy sí se lo creo. Saludos a Gabriel Vázquez allá en Totonicapán. Observando también lo que es la transmisión a través del Facebook Live del Ente Deportivo. Y pues hoy muchas personas pendientes de esta transmisión. También Ángel Reyes Tín, pendiente de la transmisión. Rodolfo Contreras, Gustavo Feliciano y también Carlos Solares. Enviando sus mensajitos acá a través de la vía del Messenger. Ayer en lo que es pues el Ente Deportivo Oficial en el Facebook. Hoy llevándoles esta señal acá desde el Estadio Guillermo Slow Windy a Madrid. Y bueno, se ensaya la primera variante por parte del técnico Carlos García. Técnico del conjunto de Siquinalá. Y me parece que es Esdras Pérez, ¿sí? Con la camisola número once. El que va a tener la posibilidad de ingreso al partido. Vamos a ver quién abandona en este caso. Ahí viene el que abandona. A ver, señor, quién abandona. El número once. ¿Entra el once? Sí, entra el once. Sí, señor. Y sale con, en este caso, el número doce. El catorce. Muy bien, muchas gracias, Daniel Romero. Se va uno. Ah, David, se va uno de los Romero. Un Romero menos porque habían tres. ¿Habían tres Romeros? Sí, señor. El portero, este señor. Y a ver quién más. Por ahí se lo tengo. Bueno, bueno, se va uno de los Romeros con el número catorce. Ha entrado con el número once, Carlos Pérez. Y ya veremos qué nos presenta. Ahí está. Esta sí es falta y merece tarjeta porque era un contragolpe clarísimo para el equipo de Xela. Se escapaba al jugador de Xela, aunque no le guste a la afición, hay que decirlo. Es una falta fea en contra de la humanidad de Elmer Cardosa. Al minuto treinta y siete, una tarjeta María más para el equipo deportivo Siquenara. Ahí está. La tarjeta María es para el capitán. Es para el capitán, señor. Ahí está y sigue alegando. El equipo de Siquenara. Sí, señor. A ver. Si nos ayuda, Junior. A él se le sacaron. Dice, no, pero sí, señor. Yo desde aquí lo vi. Fue falta. Ahí está. No lo acepta, pero... Bueno, le van a sacar la otra. El número dos, pero dice veintidós. William García. William García. Bueno, ahí está William García, el capitán. Tarjeta María para el jugador del equipo de Siquenara. Ahí está la amonestación por parte del árbitro central. Dice, pero ¿por qué me saca a mí? Si allá hubo otras faltas y usted no quiso sacar. En fin, le dice, tranquilícese, señor. Porque mejor tranquilícese. Bueno, están atendiendo al jugador de Xela. No pasa nada. Se recupera. Se reincorpora. Ahí, en ese caso, Elmer Cardosa. Y ya la tarjeta amarilla también para el jugador del equipo de Siquenara, William García. Ya está tomada la decisión. Es un tiro libre. Seguramente que favorece al equipo del Xerajú, Mario Camposeco. Se mete también a la discusión el técnico de Siquenara. Me parece que tiene que preocuparse porque su equipo juegue mejor. No tanto alegar por las jugadas. Porque lo que se hace con eso es que se pierda el ritmo. Es que se pierda el poco ritmo que tiene, en este caso, el equipo deportivo Siquenara. Y aparte de ello, pues se puede trasladar este momento que se vive ahí al graderío. Y el público, pues también acá hace su trabajo, pero al final, pues es el árbitro central el que tiene que, pues, administrar el partido y saber qué es lo que se tiene que hacer en cada una de las acciones que se den. En este momento, pues ya Elmer Cardosa se pone de pie, está recuperado y se le va a dar la continuidad a lo que es el resto de esta primera parte. Ya vamos por la altura del minuto 40. En el primer tiempo acá en el estadio, Guillermo Slowing de Amatitlán. El cuerpo técnico de Xela, muy tranquilos, muy relajados, no hay ningún problema por ese lado. Sí, Luis Claudio de Oliveira, ustedes lo reconocen. Bueno, la afición de Xela, mucho tiempo. ¿Este estuvo en Zacachispas, no? No. Suena, ¿eh? No, llegó a Quetzaltenango directamente cuando estuvo jugando en Liga Mayor. Pues un buen jugador, algún tema, pues con su corazón, no le impidió, mejor dicho, el poder continuar haciendo el fútbol. Pero sí es un buen técnico, tiene una academia allá en Quetzaltenango también de niños, o sea, se ha dedicado pues a las formativas y ahora pues tiene la posibilidad de estar dirigiendo al equipo de Xelajú Mario Campos con esta categoría sub-17. Elmer Cardosa entonces retornará al terreno de las acciones luego de la situación ahí que se vivió. El centro por parte de Carlos de León. Bueno, a ver, otra vez, esto sí es innecesario, mire José Manuel, estos chicos están en edad formativa todavía, considero, a los 17 años, pero lo que acaba de hacer el jugador del equipo de Siquenalá pudo haber sido también para una María, porque está pegando abajo ya sin el control del balón. Ojo, señores, aunque dentro del terreno de juego, pues también la calentura aumenta como se dice, pero en este caso, tranquilos, de verdad, es un partido de fútbol, es una final, por supuesto hay que tratar de tener la cabeza fría. Se viene un tiro libre para el equipo de Xela, José Manuel. Sí, y se tiene que disfrutar, esto no se vive todos los días, es una final. Bueno, ahí está el tiro de libre que favorece al equipo deportivo Xela. Carlos de León, al equipo superchivo en este caso, el balón que rebota en la saga, el portero sale a despejar, y es sencillamente un tiro de esquina que favorece al equipo del Xela, Juan Mario Camposé. Con minuto 41, ya en las proximerías del primer tiempo, gana el equipo de Xela, 4 a 1 en esta finalísima de la categoría sub-17, entre Xela y Siquenalá. Tiro de esquina que favorece al equipo de Xela. Se viene al cobro el jugador superchivo, el centro, que pasa bañando la zona defensiva, hay una falta, y favorece al equipo naranjero. Sí, definitivamente, pues aquí transcurriendo el partido, tres minutos, malo que el árbitro central, el caso del señor Obed Leal, que era agregarle a esta primera parte acá, histórico entonces, para el equipo de Xiquenalá, están en una final, directamente recién ha ascendido a la Liga Nacional, y bueno, ha tenido un buen trabajo en el ámbito de las categorías inferiores, y en este caso, pues la categoría sub-17, disputando esta final. Excelente, José Manuel, por esos datos, ahí está el despeje de la zona defensiva del equipo de Xela, saque de banda por la lateral de la derecha, que favorece al equipo deportivo, Siquenalá, minuto 42 en la primera parte, como quien dice nada, estamos a punto de finalizar esta primera parte, lo gana el equipo de Xela. Vea usted, de nuevo Cardoza, en el control del balón, levanta el centro para la ubicación, nada más del portero de Xiquenalá, se equivocó, metió un centro que simplemente fue un regalo para el portero del equipo naranjero. La tiene, en este caso, el equipo de Xiquenalá, en el saque de banda, favorece al equipo naranjero. Muy bien, José Manuel, por favor, ahí en el control de la misma. Minuto 43 de la primera parte, el control del balón lo tiene el equipo naranjero, ahí está, en este caso, el equipo de Xiquenalá, van hasta atrás con el portero, Bartameta, Fernando Romero, la tiene en el control, ahí combina con su compañero, buscará el balonazo, no, se cruza la mitad de la cancha, ahí está el equipo de Xiquenalá, intentando ganar en la mitad de la cancha. Control del balón, no lo recupera el equipo de Xela, ahí está el equipo superchivo imponiendo condiciones. Mitad de la parte, ahí está, mitad de la cancha, ahí está el control del equipo de Xiquenalá, uno, dos, no se pudo, de nuevo el control del equipo de Xela, que está dominando ya en los últimos, fácil, diez minutos de la primera parte, ya no tuvo llegadas el equipo de Xiquenalá, la tiene el equipo superchivo en el centro, la zona defensiva que controla, recupera el equipo superchivo, la tiene en su poder el equipo superchivo, Luis Herrera, la tiene Herrera de nuevo, ahí está el control del equipo de Xiquenalá, balón que se puede tener un contragolpe importante, ahí está el balonazo, se escapa el equipo, no, dice no, allá atrás muy bien ubicado Daniel Morales para defender muy bien su portería en estos minutos restantes que le faltan a la primera parte. Sí, interesante ahí la reacción del jugador con la camisola número dieciocho, Lester López, que se perfilaba, tenía pues la ventaja me parece, él había sacado un par de metros al defensa del equipo de Xela, pero bien en la intervención el guardameta superchivo. La tiene el equipo de Xiquenalá en el remate, el balón que pasa lejos de la portería, es un remate más, cuéntele usted tres, creo ya, por lo menos dos desviados del equipo de Xiquenalá, el despeje del guardameta Daniel Morales, la tiene el equipo de Xela, mitad de la cancha, ahí está muy bien lo de número diez, de verdad, de lo poco que le he visto a este muchacho, juega bastante bien, tiene mucho talento, se escapa el equipo de Xela, ¿será que el quinto malo? Ahí está, vea usted, está desarmado, el equipo de Xiquenalá se lleva uno, dos, penal, penal que favorece el equipo de Xela y vamos a cerrar la primera parte, me parece lo que decía, me parece que no hay quinto malo, penal, penal, penal que favorece al equipo superchivo, una falta sobre Brian Signor, se escapaba Brian, ya estaba desarmada, la zona defensiva del equipo de Xiquenalá no le quedaba de otra, cometió la falta y se viene el penal con el que podríamos cerrar la primera parte de este primer partido o esta final entre el equipo del Xerajú Mario Camposeco, el encargado de marcar, número uno, ahorita vamos a ver acá, pero no arregla en la jugada. Perfecto, vámonos en el lanzamiento, ¡Gol, Chivo! Brian, Brian Signor, sí, a él le cometieron la falta y dijo, me la gané, vámonos al lanzamiento, balón que se va al fondo de la portería, 5 a 1 lo gana el equipo de Xela, primera parte de esta final, categoría sub-17, contundente el equipo superchivo, aprovechando las oportunidades. ¡Gana Xela! 5 a 1 sobre el equipo de Xiquenalá en esta final, categoría sub-17. ¿Y con el 5 a 1 ya está lleno, don Luis? Sí, señor, casi. ¿Ya no va a haber mojara? Yo creo que no. Bien, en la ejecución ahí, Brian Signor, él fue el que realizó la jugada por el sector de la banda de la izquierda, y ahora pues Xela se va a ir al descanso con una ventaja del 5 a 1 en el marcador, primer tiempo, pues por finalizar, intenta algo el conjunto de Xiquenalá, pero está muy bien ordenado el equipo de Xela en la saga de la defensa, y al final, pues este conjunto de Xela está pasándole por encima y por mucho a este conjunto de Xiquenalá. Gracias a ustedes que están en sintonía a través de nuestra imagen televisión, a través de Servicable y Telecable, para Quetzaltenango y siete municipios. Mil gracias realmente por seguir nuestro trabajo, este servicio especial acá desde el estadio, Guillermo Slowin, de Amatitlán, con mucho cariño para todos ustedes y todos los amigos que siempre están pendientes de nuestro trabajo. Daniel Orlando también en sintonía, Walter Mencho allá en Los Ángeles, California, Tomás Son, y pues personas que siempre están ahí apoyando nuestra transmisión, apoyando también a este grupo de jugadores que tienen la posibilidad hoy de coronarse como campeones de esta categoría sub-17. Excelente, así es José Manuel, últimos instantes del partido, no vi cuánto dijo el árbitro que iban a reponer, el dominio del balón lo que tiene el equipo de Xela, esta era una falta, señor. Por supuesto, yo la vi desde acá, así dice el árbitro, me dice, si usted lo vio, no, no, la tarjeta no, y dejémosla. No, pide la tarjeta, le digo. Ah, pide, ah, el profe. El caso de Luis Claudio de Oliveira. Sí, pero no, se lo van a dar tampoco, o sea, pero bueno. Ahí está, el árbitro central marca el tiro libre, pensé que con el penal lo iba a terminar, pero ya van casi tres minutos, ¿sí? Casi tres minutos de recuperación. Y dígame eso. Sí, le quería mencionar, cuando usted menciona, ahí está, me recuerdo de una canción. Ahí está. Ahí está. El tiburón. Ahí está. Se recuerda a esos bailes. Excelente, esa sí era música. Bueno, ahí ven el tiro libre que favorece al equipo del Xelajú, el equipo superchivo que está ganando 5 a 1, el balón en el centro, dice, no, el árbitro, ¿lo vamos al descanso? No, vámonos al contragolpe del equipo de Siquenalá. La tienen los naranjeros. Recupera el equipo de Xelajú en la zona defensiva. Y dice el árbitro, en estos momentos, se lleva el gorgorito a los labios. No, dice, todavía no. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahí está. Minuto 48. Casi 49. Finaliza la primera parte. Gana Xelajú. Sí, con la manita. Con la manita para tomar el trofeo del título. Yo digo, ya le pongo. Pero no, faltan 45. No estamos en época de elecciones políticas, por favor. La manita está dando el equipo de Xelajú 5 a 1 sobre Siquenalá. Final, categoría sub-17 desde el estadio. Guillermo Slovin transmite Lente Deportivo. Muy serio, lo veo, don Luis. ¿Qué pasa? No, no, tranquilo. ¿Tiene necesidad de más hidratación? Yo digo que sí. Ok. Vamos a... El genio va a cumplir sus deseos. Bueno, gana el equipo de Xelajú, José Manuel. Si quieren, nos vamos a la pausa. Vámonos al corte. Vámonos a la pausa. Por supuesto, agradecimiento a quienes están en sintonía del Lente Deportivo en cualquier parte del mundo. Porque, vaya, si no, nos siguen en todas partes. Gracias a la afición Superchiva, que está conectada a través del Lente Deportivo. Le recordamos, gana el equipo de Xelajú 5 a 1 en esta final de la categoría sub-17 ante el equipo de Siquenalá. Se van los equipos al descanso. Se van al replanteamiento. Y, por supuesto, nosotros también nos iremos a una pausa. Pero pendientes porque estaremos con los segundos 45 minutos. Recuerde, es el Lente Deportivo. Estamos desde el estadio Guillermo Slow, India, Matitlán. En un ambiente espectacular. No hay mucho calor. Tampoco hay frío. Así que nos vamos a la pausa, le parece, José Manuel. Y estaremos de regreso en instantes. Gana Xela en la final de la sub-17. Cinco goles a uno. Pausa y regresa. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas. Con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite. Con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae bien. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Conociencia. Para que hagas crecer tu negocio. Para que hagas crecer tu negocio. Niño, líderes en soluciones. Y líderes en soluciones financieras. Lo que trabaja. Para que hagas crecer tu negocio. Estás bien. Para que hagas crecer tu negocio. Para que hagas crecer tu negocio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vivo Nelson López Díaz, Otto Aguilar, Mendoza, Mendoza, viéndonos ahí en Atlanta también. Pérez también por acá. ¿Cómo está la situación acá? No podemos... Aga Pérez dice por acá. Juan Barreno también desde Texas. Elsa Mencho también allá desde Cajolán, Quetzaltenango. Gracias realmente a todos los amigos que nos están observando hoy acá con este esfuerzo. Y estamos realmente contentos de poder llevarles este servicio acá desde el Estadio Guillermo Slowin de Amatitlán. Un día pues bastante fresco. El calor no está en su plenitud. El cielo está nublado. Y esto pues ayuda también para que nosotros podamos hacer un buen trabajo acá. Porque me imagino, el día jueves le digo, Luis, estuve por allá en Malacatán. En la serie entre Malacateco y el equipo de Cobán. Pero terminamos ese partido pues con un baño de sol a todo su esplendor. Realmente le digo, sí. Es la primera vez en... ¿Qué le digo? ¿Cuántos años tiene el equipo de Malacateco de estar en Liga Nacional? Alrededor de 8 o 10 años. Y pues es la primera vez que siento ese calor intenso allá en Malacatán. Aunque en los últimos años pues ha cambiado mucho la temperatura. Pero es por la irresponsabilidad de no cuidar nuestro planeta. Sí, desafortunadamente, José Manuel, es un tema ya mundial. Desafortunadamente, reitero, el concepto. Somos unos malagradecidos con nuestra casa común, nuestra madre tierra. Pero bueno, a las futuras generaciones, sencillamente, no sé ni qué les vamos a heredar en ese sentido. De verdad, un llamado a la conciencia para todos. Porque acá nos incluimos nosotros. Porque de alguna manera hemos generado este tipo de situaciones. Así que, pero estamos a tiempo, creo. Estamos a tiempo. Podemos reaccionar como humanidad para poder heredar un mejor futuro globalmente hablando. Bueno, el clima. Sabe que tengo tantas ganas de hablar del clima de Malacatán. De verdad. Hay una comisión médica en la Federación de Fútbol, ¿verdad usted? ¿Para qué está la comisión médica? ¿Dónde está el sindicato de futbolistas? Para ellos jugar dentro de ese recinto deportivo, en esas condiciones, de verdad, de verdad que es una verdadera pena. Es un verdadero dolor, digo. Da pena ajena. Sobre todo cuando no se toma en cuenta al ser humano. Usted viene bastante bronceado. Usted estuvo de alguna manera protegiéndose del sol, más o menos. Pero el futbolista, de verdad, por eso reitero, hay una comisión médica en la Federación. No es la primera vez que Malacateco juega en este horario, pero es inhumano, de verdad. Es inhumano tanto para el local como para el visitante. Y es una cuestión, creo, de lógica. Vea usted, cuando hablamos de este tema del clima, remontémonos al año 2017, cuando fue campeón en el equipo de Sushi. Sushi, ¿2015? No, no, 2017, 2017. 17, 17. Campeón en el equipo de Sushi entre comunicaciones. Cambió de alguna manera el horario de Sushi, ¿se recuerda? ¿Por la tarde? Por la tarde, ahí está. Se dosificó el equipo de Mazatenango. Pero, señores, no hay que descubrir el agua azucarada. No es exponiendo a los seres humanos a este tipo de climas, es que lográs hacer valer tu localía. Si estás mal conformado, si técnicamente no tienes buenos jugadores, sencillamente vas a perder un partido. Me explico. Es mi punto de vista, es mi opinión. Y yo creo que cualquiera que tenga usted y que tenga cualquiera se respeta. Sí, muy valedero su comentario, Luis. Pero ahora le comento. Subimos en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, también, llevando cobertura. Categoría sub-15 de Xela, frente a Malacateco. Categoría sub-17 de Xela, frente a Malacateco. Y tal como lo hicieron los jóvenes en esta oportunidad, ese partido, así finalizaron. No hubo cansancio, no sintieron el desgaste. Le digo, un partido fue a las 10 de la mañana, el otro a las 12 del mediodía. Xela, incluso, yendo de un clima frío, un clima adverso, fue a ganar los dos partidos. Entonces, también depende de cómo el jugador se profesionalice. Porque ese es otro tema. Hay jugadores que han ido a jugar a Malacatán y han sido parte del equipo de Malacatán. Cuando están jugando ya con el equipo de Malacatán y los contratan, pues ahí sí nos dicen ni pío. Entonces, también hay parte de que el jugador debe de profesionalizarse, usar, por ejemplo, el calzado. Porque hay calzado adecuado para ese tipo de césped. El día del partido, el día jueves, pues nos extendimos en este comentario. Pero es interesante. Pues el único jugador que tenía el calzado adecuado para ese partido era Yanderson Pereira. Anteriormente, el único jugador que le había visto era un calzado adecuado para cancha sintética y en clima cálido. Gastón Puerari del equipo de Municipal. No le voy a rebatir el concepto, José Manuel. El Ministerio de Salud, hace poco más de un mes, emitió un comunicado diciendo que de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hay que protegerse de los rayos del sol. Parece que esta información no le llega a la dirigencia deportiva en general en nuestro país. Porque imagínese usted, pero mejor le dejo ahí, imagínese todo lo que quiera. Pero es una información que emanó por recomendación del Ministerio de Salud Pública. No le está recomendando cualquier perico de los palotes. Previo análisis y demás, se hizo esta recomendación. Parece que no le llega a la Liga Nacional, tampoco le llega a Malacateco. Yo respeto lo que se dice, hay futbolistas que parecen estar bien hidratados, bien preparados para ese momento. Pero en beneficio del espectáculo me parece que hay que replantear este panorama. Bueno, a ver, ganas Shella 5 a 1. Cuando usted me comentaba... No le iba a decir, quiere hablar algo de la primera edición. No, dejémoslo ahí por favor. No, 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 para qué nos metemos a Honduras. Imagínese que Kiché fuera campeón y todavía no resuelven el tema de la Federación de Fútbol. Es una vergüenza eso. Ya está resuelto. Fue de madrugada, ya notificaron al equipo de Misco, que es el actual campeón de la primera división. Qué belleza, señores. Mejor no toquemos el tema. Sigan otros 10 años más como dirigentes, son unos genios. Bueno, acá el partido 5 a 1 en favor del equipo de Shella, sobre el equipo de Siquindanay. La está pasando muy bien acá en Espacios Reducidos. Hoy, don Luis, junto al Junior, también acá llevándoles esta transmisión desde el Estadio Guillermo Esloguín de Amatitán. En la final de la categoría sub-17 del torneo Clausura 2019. Un mensaje de nuestros patrocinadores. Y volveremos ya con las acciones de la segunda parte. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Frenos, diésel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite. Con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle, 227 Zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, me cae bien. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. Cosami, líderes en soluciones financieras. Estamos de regreso. Estamos de regreso, sí señor. Muchísimas gracias, José Manuel. Vámonos a la segunda parte del partido. Gana Xela 5 a 1. Segundos, 45 minutos de la final. Categoría sub-17. No te pasó nada, levantate. Bueno. Vámonos, saque de banda que favorece al equipo del Deportivo Sikinala. Deja caer el número 9. Yo lo vi desde acá. No sé qué le pudo haber pasado. Pero bueno, Mauro Pérez con el número 9 del equipo de Xela. Se queda tirado. Un golpe en la espalda. Rápidamente entra el médico del equipo. Super Chivo. Si usted recién sintoniza al lente deportivo. Le decimos bienvenido, bienvenida. Finalísima. Categoría sub-17. Gana el Xela Juan Mario Camposeco. Cuatro goles. Cinco goles a uno. Regresan los equipos en la segunda parte. Parece que no hay cambios. A menos que así lo decidan los entrenadores en los próximos minutos. Juegan ya los primeros 45 segundos de esta... Ya casi un minuto, ¿no? Casi un minuto. Ahí está. Cuatro, tres, dos, uno. Primer minuto de partido. Vamos, José Manuel. Elsa Mencho nos saluda desde Cajolá, Quetzaltenango. Gabriel Vázquez desde Tosunicapán. Josh Joseph allá en San Diego, California. Sofía Maldonado nos sintoniza en la zona 7 de Quetzaltenango. Freddy Raúl Díaz está en la zona 11 de Vistabella, en Quetzaltenango. También observando a Ana María Maldonado. Saludos para todos. Vamos, equipo, sí podemos, dice por acá. Y don Mauro Pérez. Un saludo para mi sobrino, Mauro Pérez. Ánimo, ya son campeones, dice por acá. Y bueno, esperemos de que al final, pues, eso suceda. Pero que hayan más anotaciones y que se vea este duelo de jóvenes de categoría sub-17 con esa agarra y con ese deseo para ver las futuras promesas también del fútbol de Guatemala, como es como están creciendo directamente en estas categorías inferiores. Así es, José Manuel, ataca el equipo de Xela. No hay cambios en el equipo superchivo por ahora. Tiene el control del balón el equipo que viste de azul y vino tinto, ¿no? Algo así, ¿no? Es el segundo uniforme del equipo de Xela. Este no es el titular. No, no es el titular. Bueno, permítame, señor. Sí, vamos acá entonces a ver cómo, pues, el equipo de Xela. Mario Camposeco, pues, termina de resolver esta serie que parece ya está inclinada al equipo de Xela. Mario Camposeco, acá desde el Estadio Guillermo Slowin de Amatitlán. Al final, buena cantidad de público acá congregada hoy, pues, apoyándole el conjunto de Siquinalá. Les queda, pues, relativamente cerca la distancia entre Amatitlán y, pues, Siquinalá. Es muy corta, pero la distancia entre Xela y Amatitlán, pues, es un poquito más la diferencia. Alrededor de los 250, 20, 30 kilómetros. Si venimos desde la carretera interamericana, pues, por tierra fría. Ese es más o menos el recorrido que hay que hacer para llegar acá al Estadio de Amatitlán. El equipo de Xela tiene la posesión de balón y tratando, pues, de tener tenencia de la pelota en estos primeros minutos de esta segunda parte. Pero es el equipo de Siquinalá que se apresta para poder atacar por el sector de la banda de la derecha. La tiene el equipo de Siquinalá. Fácil. Manza llega a la pelota a las manos del guardameta. Daniel Morales del equipo del Xelajú. Mario Camposeco. ¡El pelotazo! El balón que de nuevo de cabecita, como se dice. La regresa el defensor hacia Fernando Reynoso. La tiene el equipo de Xela. Recupera los superchivos en la mitad de la cancha. Muy activo tenemos hoy a Carlos de León. La tiene Carlos. Escapa por la banda de la izquierda. Otra vez Carlos. Le meten el cuerpo. Lo sacan del pleito. Y es un saque de puerta que favorece al equipo de deportivo Siquinalá. Fernando Barrios. Es Barrios este muchacho, ¿verdad? Ramos. Ramos. Qué linda letra, ¿eh? La letra sí, pero la visibilidad de usted me parece que no le ayuda. Lo que pasa es que mi taquigrafía es mera distinta que la suya. Saludos cordiales a todas las secretarias. Ellas sí saben leer. Qué bonita letra, señor. La tiene el equipo de Xela. El balón. Hay un choque entre el portero y el delantero. Vea usted. Es un tiro de esquina que favorece al equipo de Xela. Rodrigo Gómez, ¿eh? Rodrigo Gómez llegó a la disputa del balón con el portero Fernando Ramos. Ya voy entendiendo su taquigrafía, señor José Manuel Soberanis. Tiro de esquina. El primero, la segunda parte para el equipo del Xerajúmero Camposeco. Se viene el lanzamiento del mismo. Ahí está la zona defensiva activa. Muy bien por el equipo de Siquinalá. Muy bien en la jugada este muchacho. Abre por la banda de la izquierda. A ver que sale la jugada en contragolpe. Pero apurate, patojo, el equipo naranjero. No, hombre. Bueno, va a levantar el centro, sí o no. Lo arrinconaron y por ahí se quedó. Ahí es donde creo está el detalle, como diría aquel actor. Ahí está el detalle. No supo qué hacer. Era para seguir con el contragolpe. Pero prefirió hacer lo que hizo. Y entonces mejor nos vamos al cambio. Hay un cambio, ¿sí? ¿Cambio del equipo de Siquinalá? Sí, Luis Contreras con la camisola número seis va a hacer la primera permuta para el conjunto de Siquinalá o segunda? No, segunda permuta porque ya David Romero dejó el terreno de las acciones en la primera parte y se viene entonces el caso del jugador con la camisola número seis. Luis ingresa y deja su espacio Oscar Ruiz con la camisola número ocho y es la variante que se tiene para esta segunda parte en el encuentro por parte de los naranjitos, le diría yo, del equipo de Siquinalá porque son los naranjeros sin liga mayor. Es cierto, dejémonos los naranjitos y los chivitos. Minuto cinco de la segunda parte es el primer cambio que está realizando el técnico del equipo de Siquinalá. Obviamente tiene que intentar hacer algo porque ya un cinco a uno a estas alturas, pues bueno, hay que esperar de qué manera se logra determinar. Carlos García, entonces, el técnico del equipo de Siquinalá hace el primer cambio a los cinco minutos intentando ponerle un poco más de dinámica a la formación del equipo de los naranjitos. Sí, información de Fernando Díaz, pues él se quedó en la cobertura del partido de vuelta en la semifinal de la categoría sub-20 allá en el estadio El Trébol. Ahí tuvimos la oportunidad de estar y pues él nos da el detalle al final, tres a dos el partido de vuelta favorable al conjunto de Municipal y eso deja un cinco a dos en el marcador favorable al conjunto de Municipal. Así que Xela, pues se queda en el camino, en la categoría sub-20 no logra accesar a la final. Y sí, es el equipo de Xelajú Mario Campo de Municipal el que está presente en la gran final. Y la otra llave se disputa entre el equipo de Guastatoya y el conjunto de comunicaciones. Esto se define mañana a las nueve de la mañana en el estadio Cementos Progreso. Muchísimas gracias, entonces, a Fernando. Fernando Díaz, acá está viendo la transmisión, ya nos mandó su mensajito por allá, todo bien, así que pues al ratito ya vamos a poder reunirnos con él. Por ahí nos juntamos, Fernando. Bueno, información entonces, desafortunadamente Xela no puede ante Municipal, es así, ¿verdad? Categoría sub-20, la especial, como se le llama, no clasificó, perdió en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol ante los Rojos. El miércoles fue el juego de ida en el Mario Camposeco. Xela, pues, dejó ir muchas oportunidades y muchas ocasiones de gol, no tuvo la contundencia, pero sí lo hizo el equipo de Municipal, entre cuatro llegadas que tuvo, anotó en dos oportunidades y en condición de visitantes se presentó a este partido del día de hoy con la ventaja de 2 a 0. Perfecto. Ataca el equipo de Siquinalá, primeros siete minutos de la segunda parte, retiramos, gana el equipo de Xela, en los menos 45 minutos le dio la manita a Siquinalá. Ahora, los naranjeros intentan remontar el marcador. La tiene, en este caso, Daniel Morales. Morales con su despeje, cruza la mitad de la cancha, ahí está de nuevo el equipo Superchivo, intentando poner el ritmo a esta segunda parte. El balón que se filtra en el pase, ahí está el control del mismo, el rebote que favorece, para un tiro de esquina que favorece al equipo Superchivo. ¿Qué le parece si saludamos a nuestros amigos patrocinadores? Por supuesto, agua linda, te cae bien, agua linda, pureza natural, pedidos al 43-54-99-72, autorepuestos 3 Carlos, repuestos para vehículos japoneses, línea para motor, suspensión, frenos, lubricantes y servicio mecánico. Llámenos al 5403-3129. ¿No le gustaría estar en su casa cómodo viendo este partido? Lente Deportivo se lo lleva, ahí está el balonazo, el tiro de esquina, que queda en las manos de Fernando Ramos, Fernando Ramos en el despeje, la tiene el equipo de Siquelalá, perdió la conducción del balón, y es un saque de banda que favorece al equipo Superchivo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque nosotros le llevamos este servicio, y usted está en donde mejor le conviene, observando esta final, que ganan los Chivos de la categoría sub-17. Centro de Pinturas Climarco, pinturas automotrices, arquitectónicas e industriales, más de 40 años de experiencia, Climarco, calidad y variedad, en Pinturas, llámenos al 77-61-23-12. Algo intenta el equipo de Siquelalá, en sus meros 9 minutos de la segunda parte. Muy bien, vea usted lo que hizo este patojo, eso es estar concentrado en el partido, ahí está, balón dividido, pero, se queda el portero Fernando Ramos, con el balón, cuando estaba amenazando el equipo de Chela, con el sexto tanto del partido. Si quiere la media docena, me imagino el equipo de Chela, y viendo esa defensa tan indeleble que hay ahí, pues por parte del equipo de Siquelalá, en cualquier momento podría venir algún contragolpe, alguna jugada generada, por parte del equipo de Chela, que muestra más experiencia en cuanto al trato del balón, en esta serie final, y pues se puede venir una media docena de goles en este partido para el equipo de Chela. Hay un tiro de esquina que favorecerá al equipo deportivo Siquelalá, que reiteramos en estos 9 minutos, casi 10 de la segunda parte, ya está intentando tener un poco más de control, mostrar cosas distintas de lo que vimos en la primera parte. Tiro de esquina que favorece al equipo naranjero, está en el cobro de la misma, está visualizando a dónde enviarla, el lanzamiento del mismo balón que rechaza de buena forma, y el guardameta Daniel Morales se queda y embolsa la misma, y envía el balón hacia el ataque del equipo Superchivo. Se recuerda la introducción, hace algunos años de una serie televisiva, muy famosa, saludos para los tarararán, 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 para los locos, los locos gramajo, allá en Corporación Nueva Luna, goza tu hogar con toda la línea de electrodomésticos y muebles para su hogar. ¿Dónde pudo ver esa serie por ahora, señor? Ya no va. Bien, ya se hace, en el internet. Sí, 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 es cierto. Cualquier cosa está en el internet. El Junior no entiende de estas cosas, señor. Bien. Sí. Dicen que los patojos aprecian mucho lo que ocurrió hace muchos años. Y es cierto, aunque la tecnología ha cambiado, nos presentan innovaciones y demás, pero lo que fue la época dorada permanece. Pero, pero, permanece. Pero bueno, este es otro tema y lo vamos a platicar con el Juro más adelante. ¿Se viene una falta? Sí, fue falta, señor. No le fue el balón, le fue directamente al jugador. El árbitro central dice, es falta, lo ratifica. Fea, falta sobre el equipo, sobre el jugador de Xela. ¿Quién fue? ¿Quién es el que está tirado en el césped? El número nueve. A ver, Mauro Pérez. Sí le pegaron a Mauro. La verdad que sí, pero muy valiente, se pone de pie. Y es un tiro libre que favorece al equipo del Xela Q, Mario Camposeco. Detrás del balón, Carlos de León. Veamos la calidad de Carlos de León. Vamos a ver qué nos tiene preparado para esta jugada. Vámonos al lanzamiento del tiro libre. El equipo de Xela, minuto, ¿qué? Once, ¿verdad? Doce. Minuto, casi la docena. Bueno, ahí está, Carlos, el lanzamiento de la misma. Y vea usted, no se supo aprovechar, queda en manos de Fernando Ramos, para el equipo de Siquinala. El despeje de Ramos, la tiene el equipo de Xela, recupera fácilmente el equipo de Xela, en la zona defensiva. Ahí está Carlitos con el balón. Ahí está, se quita el primero, viene el segundo, también se lo quita en vía, el lanzamiento para la ubicación de Mauro Pérez. La tiene Mauro, quiso llevarse la marca, no se pudo, y se equivoca el jugador del equipo de Siquinala, divide el balón, recupera el portero de los naranjeros. Otra vez el equipo de Xela, gana la mitad de la cancha, avanza el equipo superchivo. ¿Quién lo detiene? La zona defensiva de Siquinala. Recuperación, ahí está, hace la mague, sale por la banda de la derecha, balón que cruza, en estos momentos la mitad de la cancha, no dice, se detiene, va para atrás, y así, ¿cuándo viene el descuento? Sí, saludos también para los amigos de Refrigeración Alpina, aire acondicionado y refrigeración, siempre a la vanguardia en refrigerantes, para el cuidado del medio ambiente, así que, en Refrigeración Alpina, ahora ya pues utilizamos la tecnología, de la época en ese año 2019. ¿Sabe qué me gustó? Esa cosa de, tarararán, tarararán, está pegajosa, ¿no? Sí, señor. Saludos cordiales amigos, gracias por su sintonía, es un lente deportivo, desde el estadio Guillermo Slowin de Amatitlán, ahí está, el tiro libre que favorece el equipo, del chelacón Mario Campo Seco. Hay otro, por ahí otro lema, por ahí para los buenos amigos, jajaja, hay otro, pero le digo ese es, tararán, 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 es cuando se van a cazar, ¿verdad? Esa es otra cosa, no dice el junior. Saludos para Don Willy Alvarado, porque no, aún no hemos, pues por lo menos, tener la certeza, de cuándo vamos a escuchar ese, ese tema. Ah bueno, sí, pero ya se le va a hacer, ya va a ver. Bueno, tiro libre que favorece al equipo, del chelacón Mario Campo Seco, minuto, en tiempo corrido, cincuenta y ocho de la segunda, bueno, tiempo corrido justamente del partido, cincuenta y ocho minutos, se viene Mauro, ahora cambian los papeles, ¿no? Tiene buena pegada, Mauro lo va a intentar, ¿cuántos metros hay ahí? Treinta, treinta y cinco metros, ahí está Mauro, de pierna derecha, mejor levanta el centro, y es un regalo para el portero, Fernando Ramos, del equipo de Deportivo, Siquinala. Lubri, frenos y fuentes, frenos, lubricantes, suspensión, contamos con el supermercado más completo de lubricantes, visítenos en Cuesta Blanca, Quetzaltenango, Big Printer, somos pioneros en impresión a gran formato, en el suroccidente de Guatemala, Cosami, para cooperar con tu futuro, bajamos las tasas de interés en préstamos hipotecarios, Cosami, líderes en soluciones financieras, y ahora pues se quedan dos jugadores en el césped del equipo de Xelajumario Camposeco. Análisis de estos primeros 10, 11 minutos de la primera parte, mi querido José Manuel, si Quinaral lo intenta, pero no puede, el equipo de Xela, no es que se esté conformando, pero no tiene mucha urgencia por hacer más goles. Sí, y tiene mucha propiedad, eso sí, dentro del campo, el equipo de Xelajumario Camposeco, buen trato de pelota, la técnica que muestran algunos jugadores, el trabajo pues escalonado que tiene, veamos ahora el parado del equipo de Xela, defensa, medio campo, y delantera, y solidario el equipo al final, para poder mantener esta ventaja de 5 a 1, en esta final, acá en el estadio Guillermo Eslogu, Indiamatitlán. Sigamos saludando a nuestros amigos patrocinadores. La pieza o accesorio original de tu vehículo, lo encuentras en repuestos nuevos y usados Will, estamos en zona 2 Quetzaltenango, compramos carros chocados y en mal estado, un consejo de su amigo de repuestos nuevos y usados Will, es usar el cinturón de seguridad, porque te salva la vida. ¿Hay alguna otra recomendación? De nuevo la misma, por favor. Cuida de ti y tu familia, si bebes, no manejes. Ahí está, de nuevo. Cuida de ti y de tu familia, si bebes, no manejes. Oído y ojo señores, vámonos al partido, tiro libre que favorece el equipo del Xerajú Mario Camposeco, la tiene el equipo Super Chivo, banda de la izquierda, recuperación en zona defensiva del equipo de Siquinalá, la tienen los naranjitos, como dice José Manuel, en esta zona, ahí está, muerde el equipo de Xela, pero sale Siquinalá, balón dividido, que queda en poder del equipo que viste de azul, pero es el equipo rojo y azul del equipo de Xela, ahí está el equipo de Siquinalá, el balón que se pierde por la lateral, y es un saque de banda que favorece a el deportivo Siquinalá. Gracias por su sintonía, esto es Lente Deportivo, estamos desde el estadio Guillermo Slovin, desde Amatitlán. Y nos espera una mojarra al término del partido. Por supuesto señor. Araceli de Signor también nos sintoniza, vamos equipo, ustedes pueden, dice por acá, te adoro mi Brian, es la señora madre de Brian Signor, el último anotador en el partido, desde el punto penal, para el equipo de Xelajú, Edgar Vega también nos sintoniza, transmisión Nita dice, felicitaciones arriba, Chela siempre, Marvin Cruz también, y Jerónimo Signor también apoyando a Brian Signor, pues allá directamente desde los Estados Unidos. Saludos a usted don Jerónimo, y nos da gusto realmente, que ustedes estén apoyando a sus hijos, teniendo la posibilidad esta, para tener esta comunicación directamente, a través del Lente Deportivo Oficial. Ah, 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 no muchachos, eso no se hace, no, 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 no es con golpes, ni bajezas, que usted va a detener a un jugador con talento, no, 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 tarjeta amarilla, dos, bueno, entonces se va, se tiene que ir, no, no tenía, entonces anotamos, sí, para mí que sí también, yo, 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 sí, yo le puedo decir que sí, el 22 entonces, al fin, ahí está, sí, bueno, no, 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 de verdad, véalo usted, el árbitro no se dio cuenta, pero línea sí, bueno, creo que solo le va a llamar la atención al entrenador del equipo de Siquenalá, eh, lo tenemos que decir, porque lo estamos viendo, lo estamos observando, a ver, se viene el jugador del equipo de Siquenalá, que fue amonestado, y agrede, ya sin balón, al 10, ¿al 10? ¿al 10? Carlos García, Carlos de León, Carlos de León, perdón, a Carlos de León, luego llega otro futbolista, y después de la gracia, del choque que tuvo con él, le mete el codo, no es de esa manera, reitero, en que usted, va a frenar a un futbolista, y ahora, se va el técnico, del equipo de Siquenalá, y ahí está, dándole el mal ejemplo, a sus muchachos, de verdad, yo creo que el técnico, por la edad, por el recorrido, por la madurez, por el profesionalismo, que debe tener, me parece que tiene que tener, la cabeza fría, yo sé que tiene que estar intenso, tiene que estar en el partido, pero no es la manera, así que se retira, el técnico, Obed Leal, del equipo de Siquenalá, expulsado por, ah perdón, Carlos García, el profe, no lo metamos con él, Carlos García, es expulsado, y se cobra un tiro, para el equipo del Xerajú, Mario Camposeco, pero, me quiero centrar, en la jugada José Manuel, no es de esa manera, son patojos, que están en etapa de formación, y este tipo de cuestiones, no se puede dar, ahí está el remate, el tiro de esquina, que favorece, para el equipo del Xerajú, Mario Camposeco, como vio, y que lectura le da la jugada, José Manuel, si, al final, se complica, la situación, y, ahora hay elementos de seguridad, bueno, de la Policía Nacional Civil, tratando de calmar los ánimos, acá con algunos aficionados, y es que, esto no puede suceder, realmente, esto es complicado, y, no debe darse, los adultos, deben de poner el ejemplo, y el buen ejemplo, pero bueno, que podemos hacer, en este caso, ahora pues, lanzamiento de objetos, por acá, y, ojalá que no vaya a pasar, a más esta situación, pues, acá, vienen los aficionados, descontrolados, prácticamente, y pierden, los ánimos, cuando ataca el equipo de, Siquinalá, y la falta, al final, favorece, para el conjunto, de, Siquinalá, el equipo de Xerajú, buscaba en el tiro de esquina, no vale la pena, mostrar imágenes, Luis, dediquémonos al, al partido, porque, ya lo que hagan los adultos, es problema de cada quien, y de cada uno, de los que están, hoy acá, insultando, pues, a la autoridad, hasta la Policía Nacional Civil, por acá, tratando de tener orden, en lo que corresponde acá, en los linderos, de lo que es, fuera del campo. Bueno, es una pena esto, José Manuel, yo creo que tiene que existir, el respeto a la autoridad, la policía, está acá, en un resguardo, de alguna, situación, que se pueda generar, pero, ojalá, tranquilidad, señores, esto es un partido de fútbol, acá no hay más, que, un partido de fútbol, el remate del equipo, de Xela, en lo que se calman los ánimos, le quiero contar que, han transcurrido, 16 minutos, ¿no? 6, 66 minutos, en tiempo corrido, lo gana el equipo de Xela, 21, 21, la segunda parte, vea usted, mi matemática no está muy buena, pero, gana el equipo de Xela, y el partido, pues, ya se metió dentro de ese choque, ya se metió dentro de ese roce, que no debería ser, bueno, ahí está, vámonos al desarrollo del partido, saque de banda, la que favorece al equipo deportivo, sí, Quinalá, vamos, naranjeros, que se pueden, dicen los aficionados, pero no es de esta manera, señores, hay que comportarse, en un recinto deportivo, como debe ser, recuerden que vienen familias, hay niños, hay mujeres, hay damas, por supuesto, y esto es para disfrutarlo, y es lo que debe prevalecer, la alegría, el apoyo, pues, aquí vemos niños, señoritas, la abuelita, que también viene a ver a, a su nieto acá, a observar el partido, no, no debe salirse esto de los cánones, dentro de lo que es, pues, el apoyo directamente, a las categorías, inferiores, en este caso, de Siquinalá, y del equipo de Xelajú, Mario Camposecu, hay ahora, un pequeño conato, allá de bronca, en línea dos, pues, llega ahí, a calmar los ánimos, el caso de Clovis Leal, pues, con jugadores, del equipo de Siquinalá, y jugadores del equipo de Xelajú, Mario Camposecu, ahora, pues, se viene la asistencia médica, para el jugador del equipo, de Xelajú, Mario Camposecu, vamos a, identificar por acá, me parece que es, Mauro Pérez, sí, porque Carlos de León, anda por acá, platicando, y teniendo ahí, algún, tipo de indicación, por parte del técnico, Luis Claudio, de Oliveira, y sí, me parece que es, Mauro Pérez, me parece que es el, que tiene al final, esa complicación, y ha retirado dentro del campo, en Camía, pero bueno, transcurre el partido, al final, pues, el equipo de Xelajú, mantiene esa ventaja, de cinco goles, a uno, y nosotros acá, llevándoles a ustedes, las incidencias de este partido, y la final, de este torneo, clausura, dos mil, diecisiete, que llega, gracias, a nuestros patrocinadores, usted los observa en pantalla, ahí hemos hecho un esfuerzo, para tener, un mejor servicio hoy, y también saludos, para Carlitos y Fuentes, Maldonado, allá, gerente general, de repuestos, tres carlos, repuestos nuevos y usados, y con mecánica, también incluida ahí, gracias realmente, por todo el apoyo, que nos han brindado, para poder estar hoy acá, llevándoles esta transmisión. Gracias, José Manuel, gracias amigos, por estar en sintonía, del ente deportivo, bueno, están, tratando de recuperar a Mauro, ya hace un par de minutos, en una jugada ofensiva, se quedó, prácticamente, en el césped, ahora, ya lo recupera, el cuerpo médico, del equipo del Xerajú, Mario Camposeco, va a entrar, ¿verdad? Se logra recuperar, y ahora, se vendrá, el cobro de un tiro de esquina, que favorece, al equipo del Xerajú, Mario Camposeco, ahí está Mauro, totalmente, y lo ve uno recuperado, se le ven buenas condiciones a Mauro, ahí está, se viene, el equipo del Xerajú, Carlos de León, en el cobro del tiro libre, ahí está Mauro, ya se ha recuperado, tranquilidad en casa, sus amigos, sus familiares, ahí se recupera muy bien Mauro, tiro de esquina, que favorece, al equipo del Xerajú, Mario Camposeco, 70 minutos, de partido, ahí está, lanzamiento, del tiro de esquina, falsa salida del portero, pero muy bien, en la recuperación, por parte de la zona defensiva, de Siquinalá, ahí está, en el contragolpe, a ver que sale, a ver que sale, para el equipo laranjero, se equivoca en el pase, y así no se puede, y de nuevo, el balón, que favorece, al equipo del Xerajú, Mario Camposeco, ahí está, ¿quién está ahora? Mauro, Mauro, bueno, hizo un pique, pero parece que, no le alcanza, para más, y se viene, un cambio, pues, para el equipo, del Xerajú, Mario Camposeco. Sí, obligada la variante, ahí por parte del técnico, Luis Claudio de Oliveira, y va a ingresar, con la camisola número tres, Adolfo Huertas, sería entonces, la variante obligada, ahí por la lesión, de Mauro Pérez, y lo ha hecho, muy bien el equipo de Chela, ya van setenta minutos, el tiempo se le agota, al conjunto de Siquinalá, faltan veinte minutos, para que, pues, el ajumario Camposeco, pueda levantar, su segundo título, en esta categoría, sub diecisiete, según, pues, lo que estamos viendo acá, en el cinco a uno, que prevalece, en esta segunda parte, Luis. ¿Le ha gustado el segundo tiempo, José Manuel? Ha bajado, ha bajado el ritmo, pero también, hay que comprender, de que, pues, ya estas alturas, del partido, lo que se dio, con ese cinco a uno, arrollador, en la primera parte, podría darse un tipo de partido, de esta forma, donde el equipo de Siquinalá, trata de cualquier forma, tener el balón, ya hemos visto amonestaciones, en el partido, algunos roces ahí, con jugadores, y esto, pues, es definitivamente, lo que transcurre, en una serie final, en un partido final, se puede dar cualquier situación, ahora, Sheila, lo hace, por el sector de la derecha. Ahí está el equipo, Superchivo, en ataque, Rodilla, bueno, seguimos, ahí está el equipo de Siquinalá, recuperando, en el marcador, se viene la disputa, de la misma minata de la cancha, el equipo naranjero, se quita uno, se quita otro, buen movimiento de cintura, para el jugador del equipo de Siquinalá, cambio por la banda, de la izquierda, la tiene el equipo naranjero, algo intentan hacer, en estos últimos 20 minutos, que le quedan al partido, se viene Siquinalá, tratando de acortar el remate, en la zona defensiva, muy bien del equipo, del Xeracu, Mario Camposeco, otra vez Siquinalá, hay un jugador del equipo de Xeracu, que se queda tirado, el remate, balón que pasa, saludando, al portero, Daniel Morales, del equipo, de, el Xeracu, Mario Camposeco, transcurre los minutos, setenta y uno, en tiempo corrido, el marcador se mantiene, como en la primera parte, cinco a uno, lo gana el equipo del Xeracu, Mario Camposeco, Daniel Morales, se viene con el despeje de balón, ahí está el portero del equipo, superchivo, hay una falta, sí señor, que favorece, al equipo deportivo, Siquinalá, la tienen los naranjeros, rápidamente la tocan, sale el equipo de Siquinalá, cruza la mitad de la cancha, se van por la banda de la izquierda, intentando tener, el control del balón, se pierde el terreno de juego, y el saque de banda, favorece, al equipo del Xeracu, Mario Camposeco, setenta y dos minutos, en la segunda parte, algo intenta hacer, el equipo de Siquinalá, pero, de verdad, es muy poco, es muy pobre, lo que ha mostrado hoy, el equipo naranjero, toca fácilmente, el equipo de Xeracu, la tiene el equipo, de los superchivos, el recién ingresado, toca el balón, abre de nuevo, por la banda de la izquierda, la tiene, en este caso, el equipo del Xeracu, Mario Camposeco, Carlos de León, se mete a controlar, el balón allá, por la banda de la derecha, intenta salir, no se puede, se pierde la misma, pero no, dice el árbitro central, es un tiro de esquina, que favorece, al equipo del Xeracu, Mario Camposeco, el desarrollo del partido, lo tiene, controlado prácticamente, el equipo, del técnico, Oliveira, ahí está, el equipo, superchivo, con una oportunidad más, en el tiro de esquina, muy corto, el balón que queda, en el área, nadie lo supo aprovechar, y es el equipo de Siqui Nalá, que sale de buena manera, ahí está el toque, del equipo naranjero, cruzan la mitad de la cancha, balón que tienen controlado, en zona ofensiva, ahí está, ahí está el pase, de nuevo la tiene, a ver si la define, no hay portero, adentro, gol, 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 de Siqui Nalá, Lester López, Lester López, ha anotado el segundo tanto, y el descuento del equipo naranjero, al minuto 73, de tiempo corrido, descuenta Siqui Nalá, le queda poco, pero hará lo posible, por acercarse en el marcador, como ha visto esta jugada, se durmió medio equipo de Xera, José Manuel. Sí, ahí se queda la saga, y muy bien, porque hace el recorte, y esto, a cualquier línea defensiva, puede desequilibrar, y lo hace muy bien, con categoría, el caso del Ester López, Camisola número 18, y se acerca el conjunto de Siqui Nalá, minuto 73, de tiempo corrido, en esta finalísima, del torneo, de la categoría sub 17, de acá, a través del ente deportivo oficial, desde el estadio, Guillermo Slawin, de Amatitlán, estamos acá, llevando esta transmisión, saludos a don Freddy Galvez, ahí pendiente, nos va a estar esperando, por allá dice, con la copa, del equipo de Xela, Juan Mario Camposé, me parece, perfecto, vamos a, hacer el viaje respectivo, bueno, ahí está el equipo de Xela, intenta en el centro, el balón que queda en las manos, del portero Fernando Ramos, del equipo de Siqui Nalá, si se puede, dice la afición de Siqui Nalá, ahí está el despeje del portero, balón que cruza la mitad de la cancha, ahí la tiene el equipo de Siqui Nalá, que se valentona, ha recumbado un nuevo aire, el equipo de Siqui Nalá, el balón, que se viene, uy, vea usted, que golazo, gol, naranjero, hay que despertar a la zona defensiva del Xerajú Mario Camposeco, aparece Kevin Guerra al minuto 75, y 5 de la segunda parte, se acerca Siqui Nalá, es el tercer tanto, se pone alegre la cosa, como se dice, descuenta el equipo naranjero, en una gran jugada, en este caso, del jugador del equipo de Siqui Nalá, que ve salir al portero, le dice, hey, por abajo, por arriba, por arriba, descuenta Siqui Nalá, y nos espera muy buenos minutos, José Manuel, cuando ataca al equipo de Xerajú, ahí nomás, en manos del portero del equipo de Siqui Nalá, bueno, ahí está presente el equipo de Siqui Nalá, faltan 15 minutos, para que el tiempo reglamentario expire, y bueno, se acerca el equipo de Siqui Nalá, ahí sí que arremete con todo, y en dos minutos, logra hacer dos anotaciones, muy buenas, muy buenas definiciones hoy, y sí, el equipo de Siqui Nalá, con esa motivación, ahí está, ahí está el contragolpe, otra vez en el centro, de nuevo la recibe, el equipo de deportivo Siqui Nalá, tiene que despertar, Xerajú, José Manuel, es un vendaval, el equipo de Siqui Nalá, en los últimos minutos, ahí está la recuperación, del equipo de Naranjero, se puso bueno esto, José Manuel, dos tantos en dos minutos, quién diría, no, cuando parecía que todo estaba tranquilo, las aguas se movieron, ahí está recuperando el equipo de Siqui Nalá, de nuevo, los Naranjeros, en plena ofensiva, en este momento, no atina a despejar, la zona defensiva del equipo de Xera, la tienen los superchivos, van a respirar, sí, intentan salir, por la mitad de la cancha, ahí está el balón, que controla ahora, el equipo del Xerajú, Mario Camposeco, pero emocionante, en los últimos minutos, sí, va a ser así, setenta y siete de tiempo corrido, reacción del equipo de Siqui Nalá, y les digo, pues buenas, con buena manufactura, y la definición, a sangre fría, la última, por parte, de el jugador Kevin Guerra, para lo que es, el, gol número tres, del equipo de Siqui Nalá, está dos, anotaciones, el equipo de Siqui Nalá, de empatar el partido, y si esto queda empate, al final, pues se puede definir, desde el punto penal, sí señor, como el partido, que vimos anteriormente, la tiene el equipo de Siqui Nalá, Kevin Guerra, con el, el cobro, del lanzamiento de manos, ahí está, peleándola con todo, el equipo naranjero, sí se puede, sí se puede, dicen los aficionados, ahí está recuperando, y vaya, si no le han puesto fuerza, a los últimos minutos, el equipo de Xera, luce un tanto descontrolado, ahí está Siqui Nalá, recuperando, uy, vea usted, es una falta fuerte, que favorece, al equipo del Xera Jú, Mario Camposeco, vendrá tarjeta, dice no, se la guarda el árbitro, y entonces, se cobrará, el tiro libre, que favorece, al equipo del Xera Jú, Mario Camposeco, minuto 78, segunda parte, con José Manuel, con más apuntes, de estos minutos, en donde el equipo de Xera, parece estar desubicado, sí, ahora pues Xera, tiene que calmarse, tiene que, si quiere levantar la copa, se tendrá que calmar, tenía la ventaja, de cuatro goles, desde la primera parte, pero bien, esto es fútbol, y cualquier situación, se puede dar, y lo está demostrando, el equipo de Siqui Nalá, con muy poca posesión, de balón, pero ha equilibrado, muy bien, en cuanto al ataque, y ha sorprendido, y ha sido contundente, sí señor, están intentando, inclinar la cancha, a su favor, lo están consiguiendo, en los últimos minutos, no dominan, pero entre la parcimonía, del equipo de Xera, entre esa, falta de concentración, si se le quiere llamar así, no sé si es exceso, de confianza y demás, sin embargo, pues bueno, se aprovecha, este tiempo, de la atención médica, para el equipo, en este caso, para el jugador de Xera, y entonces, pues aprovecha, el técnico asistente, para darle algunas instrucciones, a los jugadores, del equipo, de deportivo, Siquinalá, así que son los últimos minutos, del partido, ataca, en este caso, el equipo de, Siquinalá, tiene la posición, en este caso, Xela, tiene ahí la oportunidad, de poder, realizar ese tiro de libre, se intentará recuperar, en este caso, a Carlos de León, se sale Carlos, porque si le llegaron, con todo, me parece que, había posibilidad, de alguna tarjeta, amarilla, sin embargo, pues bueno, se quedó nada más en eso, en la llamada de atención, por parte, del árbitro central, el señor, Obed, Leal, se viene Siquinalá, no quiere perder el ritmo, el equipo naranjero, ahí está, uy, vea usted, falta, que favorece, al equipo de Siquinalá, y se viene tarjeta María, para, el jugador, marcado con el número 3, Adolfo Huertas, alguien que, que ingresó, en la segunda parte, ha recibido hoy, una tarjeta María, José Manuel, yo creo que tiene que hacer algo, el profe, porque se le está cayendo el libreto, sí, y los jugadores, tienen que calmarse, dentro del campo, porque, acá pues rozando, tal vez la tarjeta roja, el jugador del equipo, es Xela, y esto le podría complicar, en el desarrollo, de lo que resta, en estos, 80 minutos, ya, sí que estamos a 10 minutos, más lo que el árbitro central, eh, desee, eh, darle a esta segunda parte, y bueno, Siquinalá, con la posibilidad, de poder ir acortando la distancia. Se viene el centro, por parte del equipo de Siquinalá, balón, que controla el equipo de Xela, ahí la tiene el equipo Superchivo, intentando el contragolpe, sale el balón, y es un saque de banda, que favorece, al equipo Superchivo, 80 minutos de partido, quedan 10 para, lo que resta, de este encuentro final, recuerde usted, estamos en la final, de la categoría sub 17, el equipo de Xela, ante el deportivo, Siquinalá, 5 a 3, estamos en el marcador, así que, muy bien, estamos, hemos observado, 5 goles, ¿cuál de estos, goles de Xela, le ha gustado? Obviamente, el que se definió, por parte, de, el patojo, Carlos de León, pero, lo de Siquinalá, no se queda atrás, usted en el tercer tanto. Sí, buena definición, pues, y, también, la anotación número 3, cuando hace el recorte, el jugador, para poder darle, el descuento, al conjunto de Siquinal, caso de Lester López, y dos minutos más tarde, Kevin Guerra, pues, con esa sangre fría, ahí, enfrentando al guardameta, Daniel Morales, y pone la pelota, en el fondo de la portería. Está interesante el partido, José Manuel, ya se olvidaron los golpes, ya se olvidaron todas las interrupciones, y esto es fútbol, esto es lo que nos gusta ver, esto es lo que nos encanta, un partido, en el que las cosas estaban desequilibradas, pero con dos tantos, definitivamente, la cosa se puso buena, ataca al equipo de Xela, la tiene el equipo superchivo, la tiene Gómez, por la banda de la derecha, levanta el pase, para la ubicación de su compañero, vea usted, hace una pausa, nadie lo apoya, ahí se quedó, y luego, contra remate, que se va, para donde, donde no se tiene la oportunidad, de acercarse en el marcador, el rebate se va muy arriba, y se pierde la oportunidad, para el equipo de Xela. Si, no pudo hacer, ni darse la vuelta, ahí, entre cuatro, jugadores, que le marcaban a Elmer Cardosa, para poder tener una mejor posibilidad, y poder ampliar la ventaja, pero no, no pudo darse la vuelta, ya también el cansancio se ve, en Elmer Cardosa, recordemos que Elmer Cardosa, vino del proceso de selección, sub-17, luego, pues el pasado día, domingo, el fin de semana, tuvo actividad, con la categoría sub-20, porque él tiene promoción, a la categoría inferior, y ahora, pues tiene la posibilidad, de jugar esta final, acá en el estadio, Guillermo, estamos en los ochenta y tres minutos del partido, se puso alegre en los últimos instantes, más con esas dos anotaciones, inesperadas del equipo de Sikin, a la saque de banda, ya ingresó, en este caso, el jugador Sixto Mérida, Eric, vaya letra señor, no voy a terminar, de entender, todo esto, pero bueno, Eric Mérida, es el que ha entrado, en sustitución, de, en este caso, del equipo, del Xerajú, Mario Camposeco, ahí está, el control del balón, por parte del equipo de Sikin, a la gracias amigos, por seguir la huella, del ente deportivo, estamos en vivo, desde el estadio, Guillermo, en Amatitlán, la tierra de la mojarra, verdad, y de los que se quieren mojar también, pero no llueve, hoy no llueve señor, de verdad, un clima, de lo más sabroso, de verdad, no hay, ni calor, ni lo que se disfruta en Xerajú, que es el frío, aquí estamos, en un clima templadito, no sé si serán, dieciséis, quince grados, centígrados, dieciocho, no sé, pero está, de verdad delicioso, la tiene el equipo de Sikin Alá, que juega, un interesante partido, en los últimos minutos, vamos, le dice la afición, al equipo de Sikin Alá, la tienen los naranjeros, cruza la mitad de la cancha, se viene, el equipo de Sikin Alá, Andy Ayala la tiene, levanta el centro Andy, la tienen allá, por la banda de la izquierda, el equipo de Sikin Alá, intenta hacer algo, muy bien, se voltea, se acerca, busca, ingresa, sí señor, a ver si busca el remate, la deja, ay, 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 la intentó de zurda, pero el balón se pasa por encima, de la portería, del equipo de Sikin Alá, y es una llegada más, cuéntele usted, al equipo de Sikin Alá. Sí, Kevin Gómez, con la camisola número nueve, intentaba ir de media distancia, linderos del área, y al final, pues la pelota se va, desviada, de la posibilidad del equipo de Sikin Alá, que se le acorta el tiempo, cinco minutos, más lo que el árbitro central, el caso del señor Obed Leal, le vaya a agregar, y adicionar a esta segunda parte, acá en el encuentro. Sí señor, la tiene, en este caso, el equipo de Xela, trata de cuidar el marcador, se gana la falta, es de esas faltas que, le favorecen al equipo de Xela, porque intenta cubrir el marcador, quiere ganar el tiempo, protege muy bien la pelota, muerde el anzuelo, el jugador del equipo de Sikin Alá, y entonces, se vendrá el cobro del tiro libre, que favorece, al equipo del Xela, con Mario Camposeco, ochenta y cinco minutos de juego, cinco a tres, gana todavía el equipo de Xela, ahí está de nuevo, el equipo superchivo, en el ataque, la tiene Carlos, quiso hacerle, una vaselina, como se dice, al portero del equipo de Sikin Alá, pero el balón se va, por encima de la portería, y se viene un cambio, bueno, es un saque de banda, que favorece, al equipo del Xela Jumar y Camposeco, recién llega usted de Tecpan, y en el estadio de Tecpan, acá muy cerca, pues a, ¿qué? 50 kilómetros, de lo que es la ciudad capital, menos, ochenta y ocho, de la capital de Tecpan, de la capital de Tecpan, son ochenta y ocho, ah bueno, pues le digo, en el año dos mil seis, en el mes de diciembre, el equipo de Xela, se coronó, por única vez, porque es el único título, que mantiene, en la categoría sub diecisiete, le ganó tres a uno, al equipo de municipal, doblete de Néstor Jucup, que ahora, pues está vigente, en el fútbol guatemalteco, y una anotación, de Freddy Samayoa, recién le dan, la baja, en este torneo, porque había estado, con el equipo de Xela Jumar, así que doblete de Néstor Jucup, y Freddy Samayoa, para lo que fue, al final, pues la ventaja, del equipo de Xela Jumar, tres a uno, sobre municipal, en el único título, que tiene el equipo de Xela, pues en esta categoría, y ahora está cerca, de tenerlo, a pocos minutos, pero aún, hay tiempo, para que el equipo de Siquinala, pueda reaccionar, son datos que manejamos, y en este caso, pues Xela, previo a esta final, también había jugado, dos finales anteriores, en el clausura dos mil cinco, y en el apertura dos mil seis, la primera final, en el dos mil cinco, pues se perdió, frente a municipal, dos goles a uno, en el estadio del ejército, y la segunda final, frente al equipo de Jalapa, en el apertura dos mil seis, uno a cero, apenas, allá, en el estadio, de San Miguel Petapa, fue como, pues se dio, esa historia, de las categorías inferiores, del equipo de Xelajú, el equipo campeón, de este torneo, en el dos mil seis, dos mil siete, el guardameta, fue Ronnie Hip, defensas, Carlos Soto, Melvin Chan, Josué Pelicoy, Hamlet Mata, volante, Luis Pedra Santa, Néstor Jucú, Freddy Samayoa, Víctor Hugo, dice por acá, y los delanteros, fueron Gustavo Cifuentes, que en paz descanse, el llano, es parte acá, de este mundo, y César Morales, que estuvieron, directamente, pues como campeones, de esa categoría, sub diecisiete, en el año dos mil seis, y ahora, pues está Xela, cerca de poderlo lograr, y pues gracias, a la información, del profesor, Edwin Rodas, él fue el que dirigió, este conjunto, del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, con el único título, en el año dos mil seis, dos mil siete, en ese torneo, apertura, donde Xela, pues tiene ese, único, trofeo, ahí en sus vitrinas, y hoy posibilidades, se tienen, pero aún faltan, en el partido. Excelente, muchísimas gracias, por el dato, al profe, por compartirlo, porque de eso se trata, para que todos aprendamos, para que todos, sepamos, qué es lo que ha deparado, la historia, para la categoría, sub diecisiete, del equipo, del Xelajú, Mario Camposeco, en Tecpan, entonces fue esa final, sí verdad, en Tecpan, en Tecpan, ¿sabe cómo se llama el estadio? No, por favor, el estadio se llama, Pachulalí, Pachulalí, sí señor, niña bonita, ok, gracias, sí se llama el estadio, no señor, no es para usted, gracias, el estadio se llama Pachulalí, traducido al idioma español, es niña bonita, Pachulalí a todas, que nos estaban observando, eso, tiro libre, que favorece el equipo de Xela, el balón que queda en manos, del guardameta, de deportivos, y que nada, el señor Fernando Ramos, a ver, más datos, saludos para Carlos de León, vamos equipo, dice por acá, Brian Signor, grande mijo, dice por acá, familia de nuestro, bueno, de nuestro buen amigo, Carlos de León, Jeter Juárez, también vamos superchivo, si se puede, dice saludos de Arlington, Virginia, Estados Unidos, perfecto, abrazo a los paisanos guatemaltecos, que han cruzado la frontera, y se han ido para la tierra del tío Sammy, que ahora están en sintonía del ente deportivo, Carla Mérida, también manda su mensaje, vamos con todo, Chalupa dice, me imagino pues, así es como le llaman a Eric Mérida, que pues fue la variante que se dio, con el camisola número 17, en esta segunda parte, si se puede, dice por acá Carla Mérida, perfecto, ahí está el Chalupa, entonces, ¿por qué le dirán Chalupa? A ver si nos cuenta Carlita, ¿por qué es que le dicen Chalupa? Por algo puede ser, ¿no? La Chalupa, bueno, bueno, se viene el equipo de Chalupa, Mario Camposeco, tiro de esquina, minuto 89, más lo que quiera agregar el árbitro, se viene la última variante, creo, para el equipo deportivo, si quiere la, antes se cobrará el tiro de esquina, para el Chalupa, con Mario Camposeco, la tiene el equipo, super chivo, ahí está el equipo de Oliveira, el que dirige el técnico Oliveira, Jonathan González, espera el turno, 15, el número 15, para el equipo de Siquenalá, si ingresa, porque el otro abandonó detrás de la portería, ahí está, último cambio, creo, para el equipo deportivo, si quien le autoriza al árbitro, no me hagan esto, muchachos, mire, de verdad, yo no comparto eso, pero bueno, ahí está el equipo de Siquenalá, buscará acercarse en el marcador, la tienen los naranjeros, pero el balón, la roban en la mitad de la cancha, vea usted, movimiento de cinturita, pero nada más ahí, la pierde el equipo de Shuela, la tiene el Siquenalá, recupera el balón, el equipo super chivo, la mitad de la cancha, qué interesantes datos nos ha compartido José Manuel, hace más de 11 años, 13 años, 13 años, sí señor, y ahora estamos en el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de mayo, el mes en donde abundan las flores, definitivamente, se ve en el equipo de Siquenalá, últimos instantes del partido, minuto 91, cuánto se va a reponer, el árbitro, no le vi, no le vi, no sé, no, no, pero calienta a alguien de Shuela, vea usted, de forma intensa, número 32, del equipo de Shuela, la última variante que va a realizar, ahora, hay una fea falta, en contra del jugador del equipo de Shuela, y el árbitro central, seguramente, sacará la tarjeta amarilla, se quisieron avivar, los chivos, pero, el árbitro dice, señores, hasta que yo, hasta que yo, autorice, se reinicia la jugada, el número 10, Carlos de León, está en el césped, y pues ya son las postremerías, de esta final, sub 17, entre Shuela, Júmero, Campo Seco y Deportivo, Siquinalá. Juan Haroldo Barrios, gracias por su mensaje, Estuardo Zamayoa, también está pendiente allá en Chicago, vamos, Iquinalá, Bayron Hernández, vamos con todo, Shuela dice, saludos desde Neurlands, Barreto Rosales, vamos, Superchivos, Edwin Mejía, vamos, Shuela, tenemos buen futuro, dice por acá, y Carlos de León, también pues, se felicita ahí por la transmisión, no, para ustedes, es este servicio especial, gracias también al respaldo, de nuestros patrocinadores, que confían, en nuestro trabajo, ya cumplimos en el mes de marzo, 22 años de transmisión, y de trabajo con el programa Lente Deportivo, y es lo que pues podemos hacer, lo mínimo, compartir parte de lo que hemos, pues, ido experimentando, y hemos adquirido, en este camino, del cronismo deportivo, y hoy acá compartiendo con Luis Rojas, y con el Junior acá en cámara, llevándoles esta finalísima, desde el estadio, Guillermo Slowwind de Amatitlán. Más mensajes, a ver si me confirman, por qué le dicen el Chalupa, yo tengo esa duda, a ver si, si nos dicen, a ver, por qué Chalupa, yo, yo, yo me imagino más o menos por dónde, Carla, a ver Carla, si nos dicen por qué el Chalupa. Bueno, la tiene el equipo de Xela, ahí está, el equipo superchivo, intentando en el tiro libre, que, pues, está ya, a poquito, de ponerle punto final a este partido. Sí, se va del terreno de las acciones, al final, el jugador, Ramiro, me parece que sí, es Ramiro Luna, con el 25, ingresa, Gustavo Germán, para el equipo de Xela. Jajú y los últimos minutos, ya estamos sobre el tiempo de compensación, tres minutos, pues, van ya luego de los 90 jugados, y vamos a esperar cuando el árbitro, Obed Lealde, por finalizado este encuentro. Sí, señor, es de esa manera, ya, de verdad, estamos muy agradecidos, por la aceptación, y por supuesto, por la sintonía, a través de las distintas plataformas del ente deportivo, y a toda la gente de Quetzaltenango, que tienen motivos para celebrar, señores, la categoría sub-17, con susto y demás, está, pues, a poco de coronarse, como el campeón de liga, del torneo clausura 2019, del torneo, este que se está disputando, en la categoría sub-17, ante el equipo de Siquinala. Nine Tova, Ovalle Barrios, también gracias por la transmisión, Barrios Frank, dice, saludos desde la reforma San Marcos, y bueno, finaliza el partido, y Xela se corona como campeón de esta categoría. Sí, señor, minuto 94, el árbitro central dice, se acabó, Xela campeón, categoría sub-17, es el único título de Xela, en esta temporada, ¿verdad? El segundo, es el único título, en esta temporada, el único título, de la institución, superchiva, en el 2019, en este torneo apertura, categoría sub-17, el título, es para los superchivos, Xela campeón, en esta categoría, derrotando, categóricamente, con algún susto, al equipo, de deportivos, Siquinalá, cinco goles a dos, la historia, si lo dice, ahí va, muchísimas gracias, cinco a tres, es que estaba viendo, al patojo, que fue a celebrar, allá, con sus familiares, a la gente, que vino a acompañar, al equipo, del Xelajú, Mario Camposeco, y por supuesto, están, en lo que es, la celebración, de la parte final, José Manuel. Sí, vamos a ver, si coordinamos, algún tipo de entrevista, Luis, está complicado, el tema, para el ingreso, acá, de este lado, al estadio, pues, algunos, se, se brincan la malla, y vamos a ver, si, pues, tenemos la posibilidad, de tener entrevistas, y las reacciones, directamente, de lo que es, este título, para el equipo, de Xelajú, Mario Camposeco, cinco a tres, en el marcador, de esta final, acá, en el estadio, Guillermo Slowin, de Amatitlán, y el conjunto, de Xelajú, Mario Camposeco, se corona como campeón, de la categoría, sub diecisiete, lo van a celebrar, allá, con los aficionados, que están acá, frente, a, pues, nuestro staff, de transmisión, y bueno, es como Xela, entonces, se corona campeón, de esta categoría, sub diecisiete, tenemos saludos, por acá, para don Ricardo Gómez, dice, saludos, para la sub diecisiete, que alcanzan, el título de campeones, especialmente, para mi hijo, Rodrigo Gómez, Emerson de León, también, saludos, dice por acá, bendiciones, Carla Mérida, pues nos dice, porque siempre ha sido, aficionado de Xela, y cuando estaba jugando, la chalupa, en Xela, él se recordó, ah, se recortó el cabello, igual a él, y desde entonces, los compañeros le dicen, chalupa, gracias, gracias Carlita, muy amable, por su mensaje, José Luque, también dice, vive Xela, saludos, a Cajolá, aquí en California, Emerson de León, también, que bueno, Patojo, felicidades, si se puede, con trabajo y humildad, todo se puede, Manilino Quintana, también, ahí con, mostrando el trofeo, de la copa, para el equipo de Xela, el caso de Gustavo Rivera, también, felicidades, super chivos, ya nuestro amigo, pues, Luis Rojas, está trasladándose, para poder tener reacciones, de los jugadores, y vamos a, a intercambiar, entonces, participación directa, con, los protagonistas, los jugadores, que hoy, pues tienen la, posibilidad, de levantar, este título, para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, en lo que, es, este torneo, del clausura, dos mil, diecinueve, una transmisión histórica, también, para nosotros, miren, acá estamos, creemos, en lo que se hace, pues, y al final, es interesante, cómo, pues, se puede, retribuir esto, con el trabajo, que hacemos, pues, ya, a lo largo de 22 años, a través, del ente deportivo, y hoy, pues, estamos, siendo partícipes, también, de esta historia, acá, en el estadio Guillermo Slowin, de, de Amatitlán, tal y como lo hicimos, con la categoría femenina, hace un par de años, cuando el equipo, se coronó, campeón, y ahora, pues, con esta categoría, su diecisiete, esperamos, tener acá, pues, a seguir llevándoles a ustedes, este tipo de transmisiones, vamos a esperar también, el apoyo de muchos patrocinadores, porque sabemos que se van a unir muchos más, para poder realizar nuestro trabajo, ya, le vamos a dar el cambio acá, a Luis, no sé si al final, pues, bueno, usted se encarga ahí, de preguntarle a los muchachos, su nombre, y la felicidad que se tiene, porque, es un poquito complicado, darle acá, la información, Luis, pero, le dejo acá el micrófono, para que usted pueda realizar las entrevistas. Muchas gracias, José Manuel, y que ahí, interesante el que tuvimos, sabe que nosotros, de alguna manera, respetamos, cuando alguien pierde, y si me parece, José Manuel, voy a romper el libreto, voy a hablar con uno de los mejores deportivos, Iquinalá, por favor, Kevin Guerra está con nosotros, bueno, danos sus impresiones, qué significó esta final, para ustedes. No, pues, un agradecimiento, a nuestra afición de primero, por venir a apoyar hasta aquí, y pues, esto es un logro, de todos los jugadores, de nuestro plantel, porque luchamos cada minuto, en todo el torneo, para llegar hasta aquí, pero, el primer tiempo, no jugamos de la mejor manera, y, quisimos remontar en el segundo, pero no se pudo. Al equipo ganador, ¿qué se le dice? Pues, buen equipo, ellos hicieron su planteamiento, y, y lo hicieron bien, y, nosotros decidimos mejorando, para llevarnos al torneo. Gracias, Kevin. Bueno, ahí está. Digo, rompimos un poco el protocolo, porque nadie se acuerda, de quién perdió, pero en este caso, nosotros reconocemos la labor, del equipo, de, deportivos, y, ahí está la celebración, del equipo de, nos quedamos con, la celebración, del equipo campeón, están, justamente, en este momento, nos acercamos, para escuchar, y tener todo ese ambiente, de fiesta, en la categoría, del equipo, del Xerajú, Mario Campos, seco y gausset. ¡Mirálo, ¡Mirálo, eh! 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 Bueno, la infaltable luna de Xerajú, en este momento, en la coronación, del equipo del Xerajú, Mario Campos, seco, se acercan, a este grupo de aficionados, que, están, justamente, acompañándolos, haciendo el viaje, justamente, desde Quetzaltenango, y voy a ver si, un minuto, al profe, qué gusto saludarle, profe, bienvenido, estamos en vivo, para el Ente Deportivo, hemos llevado, y de alguna manera, vimos alguna incidencia del mismo, bueno, resúmanos este momento, que vivió con su equipo. Emocionante, gracias, gracias, primeramente, felicitar el apoyo, del Ente Deportivo, que siempre ha estado con nosotros, siempre ha apoyado, las categorías formativas, verdad, la verdad, que felicidades a ellos, emoción muy grande, verdad, un poco tiempo en el club, y ya con ese título, pero, nosotros trabajamos por el club, sabemos los objetivos que tiene el club, verdad, entonces, ese título, la verdad, que, primero a Dios, ha quedado, honra, y a Dios, verdad, y a los muchachos que sí, se aplicaron, se corrieron todo el partido, metieron, y ahí está el mérito de ellos. Este momento, es el resultado de todo un trabajo, durante la temporada, ¿cómo resume usted este trabajo? Sí, sí, el trabajo de toda temporada, conversación, verdad, somos organizantes normativos, y todo eso, por eso, platico. Ahí está, le vamos a dejar al profe, para que tome ahí, la fotografía oficial, o la fotografía del momento, en la celebración del equipo superchivo, porque, no podía hacer falta a usted, en esta fotografía, profe. Sí, así es, así es, la foto del título, pero, como le digo, primero, honra, gloria a Dios, el trabajo de los muchachos, esa temporada fue distinta, verdad, fue distinta, Dios tenía un propósito grande, y, y gracias a Dios, se pudo, verdad, yo había hablado en varias radios, que independiente del título, es importante que usted vea, el avance del jugador, verdad, el avance informativo, que el jugador, ya puede cumplir los aspectos, ya aprendió a hacer una cobertura, ya aprendió a hacer una permuta, ya hace su prece, ya, entonces, son aspectos del fútbol, que uno queda contento viendo, y que los jugadores están aplicando, y, y, o que venimos trabajando, verdad, entonces es importante, claro que sin el título hay que, hay que hacer el jugador vencedor, lógicamente, verdad, entonces, la verdad que contento y bendecido. Parece ser que le ha tomado la medida del equipo de Siguera, obviamente es una final, pero, en la fase de clasificación, de alguna manera, hubo también una fiesta de goles. Sí, eso sí es, hubo goles, correcto, correcto, hubo goles también, pero, era una final, en el final creo que, hicimos el desgaste en el primer tiempo, en el primer tiempo, el equipo estuvo contundente, verdad, entonces, ya, ya el segundo tiempo, ya pudimos manejar mejor, pero, ya los tres goles que nos metió Siquina, la verdad que pudimos revertir, más que todo el sistema, verdad, hicimos unos cambios, para, para, más que todo, táctico, y, gracias a Dios, ahí estamos, que era importante sacar resultados, y decir campeones. Bueno, la caravana para Xela. Sí, eso es la caravana, y un abrazo a toda la afición subvertida, que, que estaba acompañando, estaba apoyando a todas las personas, mi familia, que la verdad que, que siempre me ha apoyado, verdad, la familia es importante, el club también, que nos ha dado la oportunidad de estar, entonces, ahí que disfrute. Gracias, profe, las revanchas de la vida, ¿no? Así es, así es. Gracias, el profe de Oliveria con nosotros, dando sus declaraciones, voy a molestar al número 10, tu nombre es Carlos, ¿verdad? Carlos de León. Carlitos de León, a ver, parece que te pegaron un poquito más, de los Romar hoy. Sí, creo que, este es, los viajes de una final, ¿no? Siempre se tiene que pelear, hasta, hasta lo último, y creo que, que sí, creo que, esta es parte del fútbol, creo que esto, más grande como jugador a uno. Nosotros, en la transmisión del Ente Deportivo, veíamos, por ejemplo, ya en la segunda parte, como que, hubo un poquito de relajamiento, no sé si, si lo percibimos mal, o qué pasó. Sí, creo que, eso es un problemita, que nos ha venido persiguiendo, durante todo el torneo, creo que, hacemos muy bien las, las cosas en el primer tiempo, pero, ya en el segundo tiempo, intentamos acomodarnos, y le damos un poquito más de ventaja, al rival, creo que es una de las cosas, que debemos mejorar. ¡Ven cachete, ven cachete! ¿En qué momento, te viene este, este título, junto a tus compañeros, ¿por qué te dicen cachete? Creo que, es un apodo, desde los años, creo que, era porque, era muy cachetón, entonces, creo que, que es una forma peculiar, de llamarme, que ya le agarré mucho cariño, ¿no? A ver, momentos únicos, los triunfos, nunca vienen, seguidos, pero, gracias a Dios, conseguimos este título, en buena hora. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, saludos a mis, a mis papás, que están en Xela, y, pues, que los quiero mucho. Te están viendo, en este momento, ¿qué les quieres decir? Que los quiero mucho, y gracias por siempre, estar a mi lado, que, que a pesar de todo, siempre es el apoyo, de mi papá, y el de mi mamá. Qué bueno, felicitaciones. Muchas gracias. A ver, si me llamas al Chalupa, ¿a quién dicen el Chalupa? Chalupa, a ver, Chalupa, por favor, bueno, ¿quién es el Chalupa? ¿Vos sos el Chalupa? A ver, nos enteramos que te decían el Chalupa, yo no lo sabía, ¿por qué? Ah, es que lo que pasa, es que empecé enterando a Futeca, desde cuando era pequeñito, y me hice un recorte, de pelo, y por el Chalupa, me trajeron Chalupa, y ya es desde años, que me conocen más por Chalupa, que por él, creo que mi nombre es Eric Meria. Nos enteramos a través de Karen, ¿es tu familiar? No, es hermana de mi compañero, pero se me conoce, es como sea. Pensé que era por la onda de la lotería, eso de la Chalupa. No, 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 es por lo mismo el corte de cabello. Qué bueno, a ver, esta final, ¿qué significa el disfrutarla, y ganarla de esta manera? La verdad es que, primeramente, gracias a Dios, me siento contento, que Dios me dio la fuerza, y todo, me ha dado vida, salud, y todo, para llegar a esta final, me siento muy contento de mi parte, muy contento, mis compañeros de mi familia, que me está apoyando desde Quetzaltenango, y ahí está. Gracias, ¿y tu nombre es? Eric Meria. Gracias, Eric, muy amable, bueno, voy a molestar a alguien aquí, que está en una celebración muy particular con su familia, aquí está su señor padre, seguramente su señora madre, ¿me permite en un momento el muchacho? A ver, ¿tu nombre es? El Mercado. ¿Cómo te va? Venís bien acompañado hoy, ¿eh? Sí, vienen mis familiares, mis hermanas, mis hermanas y mi papá y mi mamá. Su padre, ¿cómo se llama tu papá? También es Mercadoso. Sí, la está disfrutando, veo que está feliz. Sí, está muy contento porque pudimos obtener un campeonato. ¿Tú lo ya de esta manera con el equipo, categoría 17? Sí, gracias a Dios. ¿Qué significa? Pues mucho. Llegué a Xela, era una de mis metas y gracias a Dios hoy la pude conseguir. ¿Viste? No voy a molestar acá al señor padre de aquí, a quien recién entrevistamos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, bienvenido al Ente Deportivo, estamos en vivo para Xela. Gracias. Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Hizo el viaje? Pues sí, hicimos el viaje para venir a ver a los muchachos, para ver cómo íbamos a ganar, ¿verdad? Sí. ¿Ha visto que ha derramado de lágrimas? Sí, son lágrimas de alegría por mi hijo que ha tenido algunos logros este año, y le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar con él, de darle salud, que es lo más importante, y de mantenernos unidos como familia. Como padre de familia es una satisfacción sin lugar a dudas también, ¿verdad? Es una satisfacción grande, no hay palabras para decir lo que uno siente, pero estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos permite ver y hacer cada día. ¿Qué padres de Xela son? Nosotros somos de Joyabaj, el Quiché. Ah, ¿de qué? Sí, somos de Joyabaj, el Quiché. ¿Qué hijo es? El Mer William Amado Cardoso. ¿Él nació en Quiché o en Xela? Él nació en Joyabaj, en Xela. ¿En Joyabaj, en Xela? Ajá. ¿Pero defiende los colores de Xela? Sí, y nos trasladamos a vivir a Xela hace dos años para que él pudiera estar con el equipo. Excelente. Muchas gracias y felicitaciones. ¿Han hecho el viaje hoy, eh? Sí, sí, hicimos el viaje y ahora de regreso va a que Dios nos guarde y que guarde a todos también de los que vienen de Xela. Hay mucha gente en Sintonía del Ente Deportivo y que está muy contenta de esta transmisión. ¿Qué le dice usted a toda la afición de Xela? Que apoyemos al equipo en las buenas y en las malas, porque a veces sí apoyamos cuando el equipo va bien, pero cuando el equipo flaquea, ya no apoyamos. Entonces, lo cisto a que apoyemos mayormente a los jóvenes, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Elmer Cardoso. Don Elmer, muy fino hoy, gracias, a celebrar. Bueno, ustedes me dicen, muchachos, si seguimos con las entrevistas, ¿seguimos? Perfecto, seguimos. Seguimos con las entrevistas acá en el equipo del Mario Camposeco, categoría sub-17, que ha logrado, pues justamente este título. Segundo en la historia del equipo de Xela, porque ya hace muy buenos años en donde se ha logrado. A ver, tengo acá a alguien más. ¿Quién es el que hizo el gol de ustedes? El primero. El primero, el primero. A ver, vamos a ver. Cardosa, ya lo he dicho. Cardosa. Pero bueno, vamos a intentar hablar con alguien más de los muchachos. A ver, Chino. Bueno, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Bienvenido al Ente Deportivo. Estamos en vivo y en directo. ¿Tu nombre? Gustavo Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Un momento que estás viviendo? Pues, un momento de alegría. Bueno, cumplimos el objetivo, el sueño que todos anhelamos. Con esfuerzo y dedicación. ¿Cómo es que inició este tu sueño en el equipo de Xela? Contanos un poco. Desde pequeño, viendo los partidos de la mayor, siempre ha sido un sueño ser campeón. Creo que ese es el objetivo de todos los equipos, lograr tener el título. ¿Y quiénes te llevaban al estadio? Mis papás. Sí, mis papás. ¿Algún autor que nos puedas contar que viste, que tuviste la oportunidad de verlo jugar y que ibas justamente a observarlo en un partido de Xela? Pues, sí, varios. Pero estaría Julio Estacuy y ahorita lo más reciente sería Marco Papa. Claro. Sí. ¿Tu posición en Xela dentro del equipo? Centro delantero. Sí. ¿Qué tal hoy tuviste la oportunidad de anotar? No, hoy no tuve la oportunidad, pero solo he tenido la oportunidad en partidos anteriores. ¿Seguro? Sí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está otro jugador más del equipo de Xela, que pues está en esta celebración, en este momento importante de la celebración del equipo del Xela Júmero Camposeco en esta carrera de la suerte, que pues ha logrado justamente este título de liga de esta temporada, en este 2019, en donde se ha dado la posibilidad del equipo de Xela. Voy a molestar al capitán. Es el capitán del equipo de Xela, ¿tu nombre? Luis Herrera. Luis Herrera, ¿cómo te va? Bienvenido al Ente Deportivo. Estamos en vivo. Hay mucha gente que nos sigue en Xela, en Estados Unidos, en muchas partes de Occidente. ¿Cómo nos puedes resumir todo este momento que se ha habido acá en el estadio de Amatitlán? Pues primero que nada, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de quedar campeón. La verdad que fue un partido que en el primer tiempo fue nuestro momento y en el segundo tiempo se nos complicó un poco, pero gracias a Dios sacamos el partido adelante. ¿Qué significa portar este gafete de capitán y levantar esta copa? La verdad que es un orgullo ser parte del equipo de Xela y ser el capitán. Ha sido una temporada seguramente de muchas vivencias, de muchos momentos y hoy se resume en este título. ¿Qué nos puedes comentar de todo ese camino que se tuvo en esta temporada? Pues primero, la verdad que empezamos mal, pero de ahí poco a poco trabajando. La verdad que lo que caracteriza al grupo es que somos muy unidos y creo que eso es lo que nos ha sacado adelante. ¿Y aparte del fútbol, qué haces? ¿Qué hay de tu vida? Pues yo estudio en la Universidad de San Carlos. Estoy en el segundo año de Ingeniería Civil. ¿Sí? ¿Y cómo combinar esto de la universidad y algo tan exigente como el fútbol? Pues la verdad que yo digo que para todo hay que sacrificar algo, entonces si uno quiere se puede. ¿Quién es tu mayor apoyo, tu principal motivo de practicar este deporte? Mis papás. ¿Sí? Sí, ahí está mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Igual Luis Herreras. Luis Herreras, tocayo, ¿eh? ¿En qué parte de Xela? Nosotros somos de Totonicapá. ¿De Toto? ¿De qué parte de Toto? Del centro de Totonicapá. Así que este título o este triunfo es para todo occidente, sin una duda. Sí, es para todos los que nos han apoyado. Perfecto, gracias, oíste. Gracias, pues. Bueno, ahí está. Vea usted, parte de esta historia a través del ente deportivo, hay jugadores de, obviamente de la cabecera apertamental, hay jugadores de, de Toto, hay jugadores de Cajolá, como también lo decía José Manuel Soberanis, en fin, es una familia occidental la que hoy está celebrando justamente este título del torneo clausura 2019 del equipo del Xelajú Mario Camposeco. Voy a molestar, ¿le parece José Manuel? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Seguimos, dice. Seguimos. José Manuel, voy a molestar a alguien acá que está con la instantánea respectiva. ¿Nos puedo molestar? A ver, ¿tu nombre? Adolfo. ¿Cómo te va, Adolfo? Muy bien, gracias. Demasiado felices por el campeonato. Sí, bastante felices. A ver, en el partido de hoy, ¿qué pasó? Por ahí se acercó el equipo, los trató de, 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 de presionar en el último tiempo, en el último, los últimos instantes del partido. Pero, ¿cómo resumís esta final? Ah, pues una final demasiado emocionante. Empezamos muy bien, anotando los goles que teníamos que anotar en el primer tiempo. Y ya parecía muy resuelta, como usted dice, ya estaba tranquilo todo. Y de último nos anotaron dos goles demasiado rápido. Y se parecía que se había complicado demasiado. Ya se había asustado, pero, eh, lo bueno es de que ya llevamos un buen marcador, buena ventaja. Nosotros pensamos que nos estaban algo confiados, ¿no? Eh, no, tal vez, bueno, tal vez sí confiados, pero sí, como le digo, la ventaja que teníamos parecía como que nos habíamos confiado. Pero quizá fueron unas desconcentraciones que hubieron y ahí fue donde ellos, el otro equipo la supo aprovechar muy bien. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es que te involucras dentro del fútbol? ¿Cómo nace esta semilla de jugar a la pelota, como decimos, en buen chapín? Ah, pues el fútbol desde muy pequeño, tal vez desde los seis años, gracias a, tal vez a mis papás, a mi papá principalmente, quizá. Adolfo también, Adolfo. Y, sí, desde muy pequeño he estado jugando y después me incorporé a las menores aquí desde la sub-13. Y desde ahí sigue, empieza el sueño de llegar a triunfar en el fútbol. Un sueño que ahora comienza de a poco a ser realidad, con un título que Sheila lo obtuvo desde hace, desde el 2006, imagínate. O sea, ya son muchos años de sequía. Pero ustedes, pues de alguna manera vuelven a dar una alegría. Cuéntanos un poco, ¿qué significa para ustedes el romper con esa sequía? Ah, demasiado. Es, como le digo, es un sueño, la verdad, todos los días ir trabajando. Porque la verdad es un sacrificio también, a pesar de que es lo que nos gusta hacer todos los días. Pero siempre quiere su sacrificio, dejar a veces a un lado la familia, los estudios, algunas cosas. Pero este es un sueño, la verdad, tal vez al principio del torneo se nos había complicado un poco, con algunas adversidades. Pero después fuimos mejorando bastante y hasta que llegamos aquí a la final y la pudimos ganar, que es lo importante. ¿De Sheila? De Quetzaltenango, Quetzaltenango. ¿De dónde? Ahí por Condominio Los Cerezos. Perfecto. Condominio Los Cerezos. Saludos, cordiales. Estamos en vivo en Lente Deportivo. Les hemos seguido la huella a las distintas categorías superiores de Sheila, así que nos da mucho gusto el ver coronar este momento. Y saludos a tu gente, seguro. Sí, sí, saludos a toda mi familia, a todos los amigos que nos puedan estar viendo. Muchas gracias por el apoyo, siempre están pendientes a nosotros. ¿A qué hora es? Ay, saber a qué hora llegamos a llegar. Tal vez ahorita, no sé qué hora es, las dos tal vez, pero tal vez como a las ocho de la noche, tal vez por ahí. ¿Ocho, nueve? Pues de la noche llegaremos a llegar. Que preparen la fiesta, ¿no? Sí, claro, vamos a hacer fiesta porque es lo que se espera. Qué bueno, muchas gracias por la noche. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, gracias. José Manuel Soberanis, usted me dice si seguimos. Bueno, terminamos acá el tema de las entrevistas de esta transmisión en la final de la categoría sub-17 en lo que ha sido la transmisión del Lente Deportivo. Así que hay mucha gente acá, veo al profe Castillo también, ya obviamente pensando en lo que se viene en la próxima temporada. Lo voy a saludar de todas maneras al profe, es un gusto saludarle al profe. Tengo 30 segundos para saludarlo, nada más 30 segundos, no nos vamos a pasar. ¿Cómo ve usted este partido de la 17? Bien, bien, bien manejado, bien ganado, sin arrugas. Yo creo que al final los dos goles del segundo tiempo, el que hace el 5-2 y el 5-3, fueron jugadas aisladas. De ahí creo que Xela dominó en su totalidad el partido. Justo 30 segundos. ¿Van de vuelta a Xela ahora? Sí, 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 de vuelta y pues algunas festividades que hay para agazajar a los niños la otra semana. Gracias, profe, por el tiempo. Buen regreso. El profe Castillo, pues bueno, nos ha atendido. Le dimos 30 segundos porque era importante conocer las apreciaciones de él como entrenador del equipo del Xela Jumario Camposé. Con nosotros prácticamente estamos despidiendo la transmisión. Vamos a regresar de nuevo en los comentarios finales, en el análisis final, con José Manuel Soberanis. Y antes de irnos, de despedirnos, desde el Estadio Guillermo Zobin de Amantitlán, gracias por su sintonía, gracias por la compañía y por supuesto por el respaldo a nuestros amigos patrocinadores, quienes pues prácticamente nos dan ese brazo importante en nuestras transmisiones a través del ente deportivo. Gracias, de verdad, reiteramos por la sintonía, por el aprecio y por supuesto por estar valorando el trabajo del ente deportivo a través de las distintas plataformas. ¿Cerramos, José Manuel? Perfecto, vamos a continuar en la transmisión. Ay, ay, ay. Bueno, ustedes son magia aquí, ¿no? Pero no estaba así. Bueno, José Manuel, adelante. Gracias, Luis, por su aporte. Es interesante la charla ahí con los jóvenes, conociéndolos más a fondo directamente, que estudian, a qué se dedican. Pues esto es interesante para los amigos que nos están observando. Y bueno, al final un justo premio para el equipo de Xela que logra pues levantar este título de la categoría sub-17, tal y como lo veníamos anunciando en la transmisión desde el año 2006, pues el equipo de Xela, el único título que pues había conseguido pues de la mano del técnico Edwin Rodas, ahora pues se consolida con este grupo de jugadores pues de la mano del técnico Luis Claudio de Oliveira. Bueno, datos interesantes. Al final, cinco anotaciones para el equipo de Xela y se repitió el resultado del último partido cuando Xela enfrentó al equipo de Ziquinala. Fueron ocho goles y hoy me parece que pues las anotaciones que se dieron las pudimos pues observar, pudimos ver pues la técnica de jugadores y ojalá que pues un futuro prometedor para este grupo de jugadores, no solo de Xela sino también del equipo de Ziquinala. Ojalá José Manuel, de verdad gracias por la oportunidad y felicitaciones a este grupo, no es fácil, parecía fácil en el 5 a 1, pero en realidad el fútbol es fútbol y tiene estos momentos y tiene esas situaciones en un parpadeo, en una tranquilidad, que se yo, llámele usted, póngale usted el concepto que quiera, pero el equipo de Xela de alguna manera permitió que Ziquinala adelantara sus filas y que de alguna manera se pudiera acercar en el marcador. Así que de verdad un privilegio, una alegría el poder compartir con ustedes esta transmisión y conocer justamente el sentimiento de cada uno de los futbolistas. Sí, y acá tenemos también saludos, sentimiento de aficionados, de familia, de señoras madres, de los jugadores, del abuelito, de la abuelita, de la novia, de la hermana, Carla Mérida fue la que nos dio el dato también en relación al caso de Eric Mérida, la chalupa, nace por el tema de la chalupa López, ¿verdad? Saludos para Ninetoba, Guaya, varios felicidades, sub-17, campeones con humildad y trabajo, si se puede, en especial a mi hijo Luis Alfredo Herrera, ahí tuvimos las palabras del junior Julio Caña también, felicidades, superchivos, Fer Linares, ellos sí juegan por amor a sus colores y vaya si no, porque acá pues les digo, es tremendo realmente el tema en cuanto al apoyo, Edwin Villatoro también, felicitaciones, superchivos, muy orgullosos de ustedes, Dios los bendiga, Rosales Barreto también, gracias muchachos, viva en los superchivos, dice, saludos, Daniel Orlando también. Este me llama la atención, bien logrado para el rebaño, dice, sub-17 del rebaño será muy bien, me parece. Sí, está bien, pues a ver qué tal en los próximos torneos, Freddy Signor, también felicitaciones muchachos acá, los hermanos Signor apoyando a Brian Signor, dice, desde California, Estados Unidos, gracias realmente, Ronnie Gabriel Chan también, mira, a veces él es parte de lo que es la categoría sub-15 y 17, estuvo de hecho participando en este título, en este campeonato, pues hoy no tuvo convocatoria y la mayor parte de jugadores fueron los que cumplieron hoy acá, categoría sub-17, pero sí ha habido promoción de jugadores de categoría sub-15 a la sub-17 y de la 17 a la 20. Eric Gómez también, felicidades al equipo, la sub-17 por el título obtenido, gracias por la transmisión, dice, saludos a Rodrigo Gómez, número 24, de parte de la familia Gómez Rojas, ahí está el saludo, felicitaciones mis superchivos por esa segunda luna, ánimo, mi chinito, dice por acá, se te hizo el título patojo, don Carlos Grijalva, felicidades profe, Luis Claudio de Oliveira, y a categoría sub-17, un sinfín de bendiciones, será un triunfo más, y los que vendrán de parte de Sofía Racancoc, Abby Martínez también está contenta ahí, pues felicidades a la sub-17, siempre que ahí hemos sentido, dice Rodrigo Gómez, Mario René de León, felicidades superchivos, Gabriel Vázquez, Luis Herrera es el hijo del alcalde municipal de Totonicapán, dice por acá, sí, ya tuvimos ahí la charla directamente, Carlos y Fuentes también, gracias Carlitos por el apoyo a través de repuestos tres Carlos, también Ana Lucía Miralvez de Changur, esos de todo el equipo, los presentes y los ausentes lo lograron, felicidades Shela, dice Marina de Mazariegos también, Daniel Mazariegos dice por acá, eso Tito dice por acá, y felicidades mi Carlitos mi diez, dice Kim Kars de León, es su señor padre, Carlos de León, él tuvo también un paso interesante por el fútbol, y ahora pues el Junior también lo está haciendo al igual que su señor padre. Así que. Interesante José Manuel, de verdad, y yo creo que va siendo el momento de ponerle punto final a la transmisión, ¿verdad Junior? Ya nos está marcando ahí el tiempo. Ya nos van a bajar el flipón. También. Pero solo quiero mencionar a la categoría. Sí señor, por favor. Sub-17 en total, los once titulares en este partido, guardameta Daniel Morales, Alfonso Tuck, Luis Herrera el capitán, William Sánchez, Brian Signor, Francisco López, Ramiro Luna, Carlos de León, Rodrigo Gómez, Elmer Cardosa y Mauro Pérez, fueron los once titulares y bueno, son parte de este título. En banca, David Ramírez, el guardameta suplente Eric Mérida, Julio Mazariegos, Adán Gramajo, Adolfo Huertas, Gustavo Germán y Pedro Macario, ahí de la mano del técnico Luis Claudio de Oliveira, hoy pues se consolidan con el título en este torneo clausura dos mil diecinueve y es en historia la segunda luna para la categoría sub-17 por parte del equipo de Xelajú. Excelente, así le sirve el ente deportivo, muchísimas gracias y por supuesto al supremo creador, gracias a Dios por permitirnos la vida, por cuidarnos y tenernos acá en el estadio Guillermo Slobby, por supuesto, gracias a nuestros patrocinadores, a la gente, a ese brazo importante que hace posible el traslado, la transmisión, el apoyo y respaldo y demás, porque esto de verdad es todo un trabajo, así que adelante con ellos, José Manuel. Ante todo, la hidratación. Por supuesto. Saludos, Agua Linda, te cae bien, Agua Linda es pureza natural, Autorepuestos 3 Carlos, gracias a don Carlos Cifuentes, Centro de Printuras Quilimarco, también se unió a este apoyo, pinturas automotrices, arquitectónicas e industriales, más de 40 años de experiencia. Corporación Nueva Luna, goza tu hogar con toda la línea de electrodomésticos y muebles para el hogar, refrigeración alpina, aire acondicionado y refrigeración, a la vanguardia en refrigerantes para el cuidado del medio ambiente, lubrifrenos y fuentes, lubricantes, suspensión, frenos y contamos con el suplicado más completo de lubricantes. Big Printer, somos pioneros en impresión a gran formato en el sur occidente. Cosami, para cooperar con tu futuro, bajamos la tasa de interés en préstamos hipotecarios. La pieza o accesorio original de tu vehículo la encuentras en Repuestos Will. Y bueno, ahora que nos vamos de retorno a Quetzaltenango, hay que usar el cinturón de seguridad porque te salva la vida. Es un mensaje de Repuestos Will. Cuida de ti y tu familia, por favor, si bebes, no manejes. Bueno, José Manuel, para mí un privilegio el haber compartido con usted. Gracias por la oportunidad y de verdad, de todo corazón, felicitaciones al equipo Superchivo Categoría Sub-17 por este título del torneo clausura ante el equipo de Siquinala. Y pendientes del Facebook Live en Lente Deportivo en nuestra página, síganos, denle like a la página y acá tenemos información del fútbol guatemalteco. Y en este caso, pues nos da gusto haber estado en esta final y llevarles a ustedes las incidencias del partido. Los últimos saluditos, se encuentra Manuel Rey Estín, saludos a la familia Rey Estín. Esvin Paz, felicidades mis chivitos, dice el futuro del glorioso Chelajú. Y Eugenio Mérida, felicidades Sub-17, especialmente al Chalupa. Enhorabuena, hijo, dice por acá don Eugenio. Y con esto, pues nos estamos despidiendo. Luis, gracias nuevamente por haber estado compartiendo esta transmisión. Y también gracias al Junior por acá, hoy en esta cobertura. Y a Fernando Díaz, que se quedó allá en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol para la cobertura de la categoría Sub-17. Perfecto, gracias, Junior. Tus últimas palabras antes de irnos. Perfecto, gracias. Le entendemos en la señal aquí a José Manuel Soberanes Junior por el aporte y todo lo demás en el tema técnico y el soporte en cuanto a esta transmisión. Nos vamos con la alegría de servirles como siempre. Y por supuesto, pendiente siempre de la plataforma del Ente Deportivo Oficial a través de las distintas plataformas. Gracias por su sintonía. Bendiciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en Impresiona Gran Formato. Tordos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en Impresiona Gran Formato. Lubrifrenos, cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos, diésel y gasolina. Servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante, sistema de frenos, sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de la ex. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, me cae bien. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Qu soñar, te... GO MÁNDE! Gracias por ver el video.